Radio Municipal La Estación presenta Cielos de Provincia Música Popular Argentina Idea y realización Mario Escobar Cielos de Provincia Acompañando a Cielos de Provincia Secretaría de Gestión Cultural y Educación de la Municipalidad de La Roque Impulsando la identidad y la difusión del arte la cultura local y regional Música Música Ollentes de la 89.9 Radio Municipal La Estación desde La Roque a la Provincia del País y al Mundo tengan todos ustedes muy pero muy buenos días muy lindo sábado tengan desde ya todos ustedes y muy buen fin de semana gracias de todo corazón con un fuerte abrazo enterriano por acompañarnos y una jornada para reencontrarnos como cada sábado junto a toda la música popular argentina en esto que titulamos Cielos de Provincia junto a toda la música popular folclórica argentina cuentos, leyendas, historias, personajes notas y mucho más todo lo que tiene que ver con nuestro observo cultural a días del día de la tradición el día de la tradición el nacimiento de don José Hernández el próximo 10 de noviembre recordamos que vamos a hoy le vamos a estar este pegadito al dial el dial el 89.9 porque hay muchas cosas para compartir con todos ustedes después le vamos a estar detallando 8.33 minutos en el país Nicolás Otero comandando cada uno de todos los sonidos puesta al aire y en escena en esta mañana de sábado palabras en parte de la producción Celia Taffarell aquí les habla servidor Mario Escobar juntos hacemos cielos de provincia desde el último nos reiniciamos reiniciamos la compu el último marzo y 23 años de radio junto a ustedes desde aquel lejano 1992 nuestras líneas de contacto directo el 3446 50 99 40 50 99 40 también se puede contactar con nosotros por la app la puede buscar en su celular es muchísimo más cómodo también por la roque radio punto la roque punto gov punto ar reitero radio punto la roque punto gov con b largo b larga punto ar también la página del municipio municipalidad de la roque en el extremo derecho superior dice radio play también se puede contactar con nosotros las tres posibilidades este la app recordamos que Nico Teros trabajó en eso y a donde usted vaya a Córdoba a Paraná a Mendoza a todos los estoy saludando a Galarza a toda la gente que nos sintoniza siempre por acá nos puede este sintonizar por la app del celular ayer anduve por el goleguay usted sabe Nico puse un ratito ahí este este la radio se escucha perfecto por la así que esto es gentileza de de Nicolás Otero 89 9 radio municipal la estación en este sábado como se pasa el año se vuela se voló el año dos años que se volaron es sábado 6 de noviembre de 2021 los estudios de radio municipal la estación la 89 9 ubicados aquí en el lugar más elevado que tiene la roca más alto que es a eh Olloquí 591 intersección con la concagua pasitos de la bellísima parroquia María usiladora y también a pasitos del bellísimo complejo polideportivo municipal que va a estar de fiesta si Dios quiere este este verano con los natatorios y con un paisaje con atardeceres inolvidables días y atardeceres por allí y noches inolvidables aquí estamos en un ratito lo vamos a saludar por supuesto a Nico vamos a tener muchas cosas para compartir con ustedes no se despegue decía estamos a días del día de la tradición lo vamos días pasados fue el día del chamarrita el 29 de octubre también hablamos de don Linares Cardoso de este ritmo de danza que identifica a los enterrianos todo todo pasa por acá y también tuvimos una nota con Mauricio Dayut este actor hoy por hoy el actor del momento con un éxito rotundo en el teatro con el el equilibrista que nos contó por acá en Terriano de Puracepa los hombres de Paraná este todo pasa por acá así que no se despegue de cielos de provincia y ya directamente vamos al encuentro al encuentro de este escenario descorremos el tron de este escenario imaginario y compartimos la primera parte con los tangos que preparamos especialmente para vos Cacho Tirado Astor Piazola juntos y en vivo adiós y ¡Gracias! 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 En nuestro cielo, tangos. En un viejo almacén, del paseo color, donde van los que tienen perdida la fe. Todo sucio, harapinto, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro blanco. Al mirarlos sentí una profunda emoción porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé y él entonces me hizo esta fiel confesión. ¡Gracias! ¡Sabe que condición de varón él suferir! La mujer, la mujer que yo quería Con todo mi corazón Se me ha ido con el hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría Tras de ella se marchó No quisiera verla nunca Que la vida sea feliz Con el hombre que la tiene pa' su viejo O qué sé yo Porque todo aquel amor Que por ella yo sentí Lo corto de un solo tajo Con el vino es un traicion Es inútil No puedo Aunque quiera olvidar El recuerdo de la que fue mi único amor Para ella he de ser Como el trébol de olor Que perfuma al que la vida Le va a arrancar Y si acaso algún día Quisiera volver A mi lado otra vez He de perdonar Si por celos un hombre a otro puede matar Se perdona Cuando habla muy fuerte el querer A cualquier mujer A cualquier mujer No quiero verla nunca Que la vida sea feliz Con el hombre que la tiene pa' su viejo O qué sé yo Porque todo aquel amor Que por ella yo sentí Lo corto de un solo tajo Con el vino es un trispo Las ruedas embarradas Con un caballo flaco Con un caballo flaco Y un renco y un monito Y un coro de muchachas Vestidas de percal Con pasos apagados Elegirá la esquina Donde se mezclen luces De luna y almacén Para que bailen falses Detrás de la hornacina La pálida marquesa Y el pálido marqués El último organito Irá de puerta en puerta Hasta encontrar la casa De la vecina muerta De la vecina aquella Que se cansó de amar Y allí morirá tantos Para que llore el ciego El ciego inconsolable Del verso de Carriego Que fuma, fuma y fuma Sentado en el umbral Tendrá una caja blanca El último organito Y el asma del otoño Sacudirá su sol Y adornarán sus tablas Cabezas de angelitos Y el eco de su piano Será como un adiós Saludarán su ausencia A las novias encerradas Abriendo las persianas Detrás de su canción Y el último organito Se perderá en la nada Y el alma del suburbio Se quedará sin voz El último organito Irá de puerta en puerta Hasta encontrar la casa De la vecina muerta De la vecina aquella Que se cansó de amar Y allí molera tantos Para que llore el ciego El ciego inconsolable Del verso de Carriego Que fuma, fuma y fuma Sentado en el umbral Los pueblos que olvidan sus tradiciones Pierden la conciencia De su destino Y alguna vez Esa frase La dijo Nicolás Avellaneda Los pueblos que olvidan sus tradiciones Pierden la conciencia De su destino Sabias palabras Considerarlo Siempre por siempre Si apuntamos A ser un pueblo grande Defender Lo nuestro Primero, segundo y tercero Lo nuestro Es un deber De buen argentino De buen ciudadano argentino Ahí estamos 8.50 minutos Los primeros tangos Que preparamos Especialmente para vos Cacho Tirado Y Astor Piazola Una joyita En vivo Cacho Tirado Y Astor Piazola En vivo Adiós Nonino Del Gran Astor El secteto El secteto mayor La puñalada La bellísima Recordada voz de Virginia Luque Sentimiento Gaucho Y Raúl Lavé El último organito Agradecimiento enorme A cada uno De nuestros auspiciantes Comerciantes Empresarias Empresas y empresarios Que hacen posible La vida De cielos De provincia Antes le digo Nuevamente Reitero Nuevamente Nuestra línea De contacto 3446-5099-40 3446-5099-40 El alternativo 58-16-19 58-16-19 Los estudios De la 89-9 Radio Municipal La Estación Ubicados aquí En la intersección De Aconcagua Y Olloquí Olloquí 591 Desde la Roque Entre Ríos Y estas son Las casas Comerciales Y firmas Que hacen posible La vida De cielos De provincia Tierra Greda Sociedad Anónima Ruta Provincial 51 Kilómetro 02 Teléfono 03 446 460 258 Tierra Greda Sociedad Anónima Negocios Agropecuarios La Roque Entre Ríos Agro Veterinaria El Pingo Medicamentos Veterinarios Talabartería Ropa de Trabajo Semillas Fertilizantes Además Además Regalería Regalería Con una amplia variedad Urquiza 868 Teléfono 03 446 460 457 La Roque Entre Ríos Fioroto Fioroto Agro Agro Servicios La Lita Sociedad Responsabilidad Limitada Arrendamientos Rurales Acopio Y Acondicionamiento De Cereales Servicios Agrícolas Entre otros Servicios Telefac 03446 460 558 Email Fioroto Agro Arroba Gmail Punto Com Ruta Provincial 16 Kilómetro 30 La Roque Entre Ríos FADEMI Sociedad Anónima Empresa Líder En Baterías Más De 50 Años En El Rubro Baterías Clórex Y EB Administración Las Heras 210 Teléfono 03 446 460 084 Planta Fabril Dalmaso 399 Teléfono 460 320 La Roque Entre Ríos Corralón Los Mil Colores Materiales De Construcción Gran Variedad De Artículos Para Sus Obras Para Su Casa Ferretería En General Muchos Años De Experiencia Avalan Nuestro Servicio En La Roque Visítenos Jerobacio Méndez 66 Por el Face Corralón Los Mil Colores E-mail Corralón Guión Los Mil Colores Arroba Codmail Punto Com Óptica Visión Desde 1992 En La Roque Al servicio De su salud Visual 25 de mayo 305 Óptica Visión Dacapo 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 Instrumentos Musicales Local Con 20 Años De Trayectoria Catálogo Info Y Precios En nuestra Web www.dacapo.com.ar Envíos a la zona Búscanos en Face E Instagram Dacapo Congreso De Tucumán 182 Concepción Del Uruguay 03442 43 21 44 Correo Electrónico Ventas Arroba Dacapo Punto Com Punto Ar Pollería 1 Productos avícolas De primera Calidad Y variedad El mejor Precio Y servicio De calidad Para usted Visítenos 25 de mayo 207 Sucursal General Ramírez 485 Celular 3446 60 70 70 60 60 La Casa Del Holandés Artículos de pesca Y variedad De carnadas Alimento Para sus mascotas Bebidas Alpargatas Confortables Venta De garrafas De 10 Y 15 Kilogramos Además Bolsitas De leña Y carbón La Casa Del Holandés Celular 3446 60 34 424 Oyokegi 443 10 años A vuestro servicio Leo Film SRL Fábrica de polietileno Instalaciones En área Parque Industrial La Roque La Roque Ruta Provincial Número 16 Envíos a todo el país Celular 3446 63 2560 Leo Film SRL Desde La Roque Al país Vante Vante Constructora Proyectos De obra Todo tipo De reparaciones En viviendas Presupuestos No deje De consultarnos Celular Celular 3446 54 94 46 O 6163 08 Correo electrónico Construcciones Vante Arroba Gmail En la Roque Vante Constructora Librería Hijitus Librería En general Artística Pinturas Barnices Lacas Todo para Decoupage Pinceles Y bastidores Atención De lunes a viernes Por la mañana Y por la tarde Los sábados De 8 a 12 Comunicate Con el 3446 53 54 445 Whatsapp Instagram Y el Face También por E-mail Librería Hijitus Arroba J-mail Punto Com Librería Hijitus Avenida Urquiza 466 Visitanos VIG Frutería Y Verdulería Frutas Y Verduras De Primerísima Calidad Aceptamos Todas Las tarjetas De crédito De crédito Débito Y Alimentar Seguinos Por las redes Sociales Y enterate De nuestras Ofertas Horarios De atención De lunes A sábados De 8 A 12 30 Y por la tarde De 16 30 A 20 30 Los domingos Los domingos De 8 30 A 13 Frutería Y Verdulería VIG Estamos en Calle Pauletti Pegaditos a Aberturas La Roque Necesita Necesita una balanza Un termómetro O un instrumento De precisión Para su campo Comercio Taller Litoral Medición Somos especialistas Y lo podemos asesorar Sin cargo El mejor precio Representamos En forma directa A las mejores marcas Y también fabricamos Equipos portátiles Para pesaje en montilera Instrumentos de tablero Mariner O el sistema de control Que requiera En su actividad Sobre pedido Consúltenos Por whatsapp 3446 58 8420 También escríbanos A info Arroba Litoral Medición Punto Com Punto Ar Desde la Roque Entre Ríos Edigraf Imprenta Y librería Todas las opciones En un mismo lugar Acércate Y comprobalo Celular 3446 638848 Face Edigraf Larroque Email Edigraf Arroba Arnet Punto Com Punto Ar En 25 de mayo 403 Imprenta Y librería Edigraf Portal Larroque Una ventana abierta a la información Celular y whatsapp 3446 581619 Correo electrónico Editor Arroba Portal Larroque Punto Com Punto Ar Face Portal Larroque Portal Larroque Una ventana abierta a la información Desde Entre Ríos Bertinetti Servicios Sociales Cumplimos 18 años Acompañando a tu familia A nuestro tradicional servicio de cepelio Cremación y traslado Sumamos nuevos beneficios Para ofrecerte una cobertura Más completa 50% de descuento En medicamentos Y en farmacias Adheridas en todo el país Consultorio médico virtual Asistencia al viajero Y apoyo económico Para intervenciones quirúrgicas Bertinetti Servicios Sociales Siempre honrando la vida Y conteniendo A nuestra comunidad Sumate vos también Teléfono 03446 460093 Almirante Brown 230 Larroque Acompañando a cielos de provincia Secretaría de gestión cultural Y educación De la municipalidad De Larroque Impulsando la identidad Y la difusión del arte La cultura local Y regional Pueblo Coral Convivencias corales Entre cantos y emociones En bellos lugares De nuestra Córdoba Como Cerro Colorado Villa de las Rosas Y La Falda Si tiene curiosidad Sobre las actividades Ya organizadas Para esta primavera 2021 Contáctenos Por nuestras páginas Pueblo Coral En Instagram Y Facebook O por Whatsapp Al teléfono 3516 723 401 3516 723 401 No hay pago Como mi pago Viva el cerro Colorado 9-2 minutos En la República Argentina Y el agradecimiento A todos nuestros auspiciantes Que hacen posible La vida De nuestros cielos Reiteramos 3446 5099 40 Nuestro Contacto directo Con la radio Lo puede hacer Por Whatsapp Y estamos aquí En Olloquí 591 Con la intersección De Aconcagua 89.9 Radio Municipal La estación Recuerde que cambiamos el dial 89.9 Si Bueno Ahí está Le vamos a dar los muy buenos días A ver si está preparado Si está preparado A Nicolás Otero Nico ¿Cómo te va? Muy buenos días Desde ya Buen sábado Pero dijo un amigo Tiempo loco Este ¿No? Hola Mario Buen día ¿Cómo anda Nico? Bien bien ¿Y usted? Bueno Ahí andamos Engordando Dijo un amigo Bueno Este Tiempo loco Nico Usted quedando en la moto Se vino Se vino el agua ¿Qué pasa? Y 37 grados de máxima Días pasados Con sensación térmica ¿Y ahora? Si no se podía ni estar Y ahora se vino Para refrescar un poco Es increíble Bueno ¿Qué podemos decir del fútbol? Nico El fútbol departamental Esto es un tema Con el fútbol departamental ¿Qué pasa? Se suspendió ¿Por qué está suspendida Nico? Cuente Por las canchas No estaban ¿El estado? El estado de las canchas Malo Ya no ¿Se acuerda que nos habían Anticipado el estado De la cancha Municipal De Igualabachú? Lo habían dicho Muy mala ¿No? Sí Decía que la pelota Era un trompo Epic Para cualquier lado Sí Llena de pozos Y no se podía ni jugar No No Terrificio Que impresentable esto ¿No? Para un fútbol Que tiene Jugadores de De mucha categoría Nico ¿No? Sí También Para la liga Que Tuvo tanto tiempo Para verificar Casi dos años ¿Eh? Sí Claro Para hacer un relevamiento Haber estado De los campos de juego Resulta que Tal cual Se encuentran con todo esto Bueno Habrá que La semana que viene Y no sabemos Qué va a pasar Porque Estamos en elecciones Exactamente El día 14 Estamos en víspera De elecciones Este es el último Tramo de campaña Nico Y además Este Eh Ya el sábado De la semana que viene Veda total O sea No hay No hay absolutamente nada Sí Así que Ya desde el viernes Desde el viernes A las 8 de la mañana Ya No hay absolutamente nada ¿Eh? Los negocios Creo que hasta las 10 De la noche Del sábado Listo Así que A tenerlo muy en cuenta Hoy les cuento Que es el día De los parques nacionales Día de los parques nacionales Y en esto tiene mucho que ver Francisco Pascasio Moreno Eh Más conocido como El perito Moreno Que había nacido Un 31 de mayo De 1852 Y falleció en noviembre Un 22 De 1919 Eh Ahí estamos Eh Después le vamos a estar contando Nicola El estado del clima También A ver que Que va a pasar Que va a pasar Si vuelve el calorcito Dicen que si Pero por ahora fresco Si era fresco Fresquito 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 Así que Este Lleve Con una camperita Anda bien Si una camperita Mucho viento estos días También Mucho viento Así que bueno Vamos a ver que pasa Con este clima Uno de los Creo Uno de los inviernos Del 21 2021 Más crudo Que tuvimos De hace años Al menos Con muchos días De mucha Después la primavera Que llegó tardía Eh Tardía en cuanto a la Floración Nico Si Si Sacando estos días Que ha hecho frío También Tiene pinta de que va a ser Un verano De los más crudos Que vamos a tener Exactamente Y bueno Y la gente Está el campo Que mira para arriba Porque también Hay incógnitas Con el clima ¿No? Llegará la niña La niña Seca en todos los ambientes Está secando El fenómeno La niña Llegará Se instalará Definitivamente Ojalá que no Ojalá que no Que llueva de vez en cuando Pero está llevando poquito Si le cuesta Si andamos por las rutas Las rutas De nuestra región De la provincia Del país Hágalo Con sumo 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 Cuidado Porque Realmente Vemos todos los días Accidentes Graves Automovilísticos Después lo vamos a estar contando En esta mañana Tenemos más tangos Amigo Nico 9-7 minutos En el país Transitando la mañana De cielos De provincia Vamos Nico Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las que se hacía Son las mismas Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no se hacía Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo Tuya es su vida Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlo Mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy Me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que yo otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve a enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas de recuerdos Se encadenen mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Sentir Que es un sombro La vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca Y te nombra Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Perdón Tinta roja En el gris Del ayer Tu emoción De ladrillo Me veré Sobre mi callejón Como un borrón Pinto La esquina Y el botón Que en el ancho De la noche Puso el brillo De la ronda Como un broche Y aquel buzón Carmin Y aquel fondín Donde lloraba El tano Su rubio Amor lejano Que mojaba Con bombín ¿Dónde estará Mi arrabal? ¿Quién se robó Mi niñez? ¿En qué rincón Luna mía Folgas como entonces Tu clara Alegría Alhegría Heredas Que yo pisé Malevos Que el llano sol Baje Tu cielo De razón Tras noche Un pedazo De mi corazón Perdón Perdón Tinta roja En el gris Del ayer Por botón De mi tiempo Feliz Que vertí En el malvón De aquel Balcón Que ya Se hundía Yo no sé Si fue El negro De mis penas O fue El rojo De tus venas Mi sanguiría Porque llegó Y se fue Tras Del carmín Y aquel Fondín Lejano Donde lloraba Un tano Su nostalgia Y habré volví ¿Dónde estará Mi arrabal? ¿Quién Se robó Mi niñez? ¿En qué rincón Luna mía Volcás como entonces Tu clara Alegría Veredas Que yo Pisé Malegos Que ya No son Bajo Tu cielo De raso Tras noche Un pedazo De mi Corazón Los sábados Tienen una buena costumbre Reivindicar los valores De la cultura nacional Súmese a este vuelo imaginario Y comparta La música Historias Leyendas Personajes Comentarios Cielos De provincia Una buena costumbre Principales Títulos Nos informamos En este sábado 6 de noviembre De 2021 A través del 89 9 Radio Municipal La Estación Campeonaje legal El presidente Reveló de secreto A 7 personas Para que declaren En la causa Familiares Del Ara San Juan La decisión Alcanza Al ex ministro De defensa Oscar Aguato Pero el viaje Facturó 41 mil Millones En 2 meses Y fue usado Por 2 millones De argentinos Cuadriplicó El total De 2020 Aseguró Aseguraron Fuentes Oficiales La vicepresidenta Continúa Internada Con una muy buena Evolución Clínica Tras la cirugía Programada En las Últimas horas Ciudad de Buenos Aires Vendedores Ambulantes Y dueños De locales Enfrentados Nuevamente En la ciudad Principio De acuerdo Los precios De todos Los medicamentos En el país Se retotraerán Al 1 de noviembre Elecciones Caló Los opositores Cerraron 23 mil pymes Y nos quieren Explicar Cómo salir Adelante En Brasil En el plano Internacional El fiscal De Ilava Jato Renuncia Al cargo Para dedicarse A la política Junto Al ex juez Moro Un orgullo Para el país Con la mira Puesta En la innovación La fundación Instituto El Eluar Está cumpliendo 74 años Calor Y pandemia Por el coronavirus Recomiendan Usar Los aires Acondicionados Split Con Ventilación Causa Por presunto Espionaje Autorizaron A Macri A viajar A Arabia Saudita Entre el 15 Y el 25 De noviembre Próximo Transporte De pasajeros Trenes Ya están A la venta Los pasajes A la Feliz Mar del Plata Para la temporada De verano En La Matanza Un grupo comando Liberó A un preso Que era llevado A un hospital El presidente Fernández Llamó a votar Por el futuro De una Argentina Que crece Al 10% Por año Inauguración Lo hizo En la inauguración Del sanatorio UPCN Eliminatoria Sudamericana El último Que apague La luz Uruguay Con 7 bajas Para jugar Ante Argentina Elecciones Del 14 De noviembre Esquiodo Vamos a Flexibilizar Los procedimientos Para agilizar La votación De los ciudadanos Justicia Los condenados Por el femicidio De Araceli La cosificaron Y la trataron Como un objeto Granos El valor De la próxima cosecha Podría alcanzar Un récord Absoluto De Millones De dólares Murieron 28 personas Y se registraron 1.271 Nuevos Contagios De coronavirus En la Argentina En las últimas 24 horas Seguir Cuidándose De ver De buen Ciudadano Contexto Sanitario El gobierno Habilitó La entrada Al país De micros Internacionales También les contamos Que en el plano Provincial Reunión Del gobernador Bornet Con Culfas Dispusieron Nuevas medidas Decaditos Para el sector Productivo Candidatos A diputados Nacionales Debatieron Sobre política Sociedad Y economía En Guayahuachú El honorable Consejo Deliberante Debate El presupuesto 2022 Que asciende Que asciende A 5.080 Millones De pesos La Procelac Que pidió A la justicia Enterriana Investigar A Echeverre Por fraude Al fisco Hubo Hubo Tres detenidos Luego de Una balancer Y persecución Por una estafa En Concordia Vamos a entrenar Al mejor equipo De la Argentina Manifestó Iván Delfino Respecto De patronato De la juventud Católica Tenemos ganas De hacerlo mejor Contra River Dijo Sosa Sánchez De patronato El delantero De patronato De Paraná Y Quieren dejar Una marca Frente Al millonario Los principales Títulos Les contamos La temperatura De las 8 De la mañana 15.2 En el departamento De Guenuechu La humedad 70% Los vientos Que surcan Desde el sudeste A 14 kilómetros La hora La visibilidad 15 kilómetros El sol Salió A las 5.50 Se pondrá 19 y 26 Para hoy sábado 13 de mínima 21 grados La máxima Resquito Para mañana Domingo Haciendo un poquito 15 de mínima Una máxima De 22 Y el día lunes 16 de mínima Y 26 de máxima A partir del lunes Se lo habíamos anticipado Comienza nuevamente El termómetro A marcar Temperaturas Mucho más elevadas Que la de hoy Por ejemplo Lunes 26 de máxima Hacia el viernes Que estará Entre los 24 y 25 grados El pronóstico del tiempo Entonces para nuestro Departamento Guenuechu 9.21 minutos Nuestra línea de contacto directo 3446 50-99-40 Hacemos cielos de provincia Luego de la información Retomamos nuestro sendero Con la música Ciudadana El 2x4 El arrabal Y el 2x4 Los tangos Controlando Todos los sonidos Puesta al aire En escena Nicolás Otero Palabras Y en parte de la producción Celia Tafanel Quien les habla Mario Damos vuelta a la página Descorremos el telón De este escenario Imaginario Más tangos Que programamos Especialmente Para vos Corrientes 3, 4, 8 Segundo Piso ascensor No hay porteros Ni vecinos Adentro Coctel Y amor Pisito Que puso Mable Piano Estera Y velador Un telefón Que contesta Una vitrola Que llora Viejos tangos De mi flor Y un gato De porcelana Pa' que no Maullé al amor Y todo A media luz Que brujo Es el amor A media luz Los besos A media luz Los dos Y todo A media luz Crepúsculo Interior Que suave Tercio pelo La media luz De amor Un cal 1224 Telefonea sin temor De tarde De tarde De las casitas De noche Que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los ojos Y todo a media luz, trepúsculo interior, que suave tercio pelo, la media luz de amor Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo malo arte, de una rama donde florecen como glicinas Las lindas vivas de adelantar, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma Vuelca el balbón y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental Son de ese barrio que toma mate, bajo la sombra que da el parral En sus ochavas compadrille de mozo, tiré la daga por un loco ador Quemé en los ojos de una madera, la ardiente seba de mi pasión Nada hay más lindo ni más compadre que mi suburbio murmurador Con los chimentos de las comades y los pirojos del picaflor Vieja barriada que fue tan parte de mis arrojos de juventud Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo del neolux Yo soy del barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma mate, bajo la sombra que da el parral En sus ochavas compadrille de mozo, tiré la daga por un loco ador Quemé en los ojos de una malema, la ardiente seba de mi pasión Cielos de provincia El paisaje sonoro de la patria chica Panza Verde Ahí estamos con los zonas de Huella Pampa también Buenas soluciones 9.27 minutos Y hay un proverbio a origen que dice Todos estamos de visita en este momento y lugar Solo estamos de paso Hemos venido a observar, aprender, crecer, amar y volver a casa Recordarlo por siempre Ahí estamos en cielos de provincia Y esta noche Corala Roque viaja a partir de la hora 20 Desde las puertas de la casa municipal Viajamos a Guayguay Hemos sido especialmente invitados para el encuentro coral El tradicional encuentro coral de Guayguay Así que para nosotros es un orgullo Y además después de casi dos años Amigo Nico Le contamos a la gente que volver a cantar después de casi dos años Con público es una cosa medio rara Pero bueno Así que las mejores expectativas Estamos en la iglesia esta noche En la San Antonio Y bueno, lindas expectativas Lindas expectativas para esta noche Muchos queridos amigos coreutas que van a hacer su debut ¿Vos sabés lo que es eso? Ah, es terrible Así que para todo el Corala Roque municipal Un fuerte abrazo Para ellos Y esta noche después les vamos a estar contando lo que pasó Pero estamos con los anfitrones Y el ensamble de Juan Sebastián Organizadores del evento El tradicional evento que reúne 50 coros año a año Pero debido a la pandemia se cortó en 2020 Y solamente tres coros en esta oportunidad Y orgullosos que nos hayan invitado a nosotros Y también estará el coro que dirige Patricia Farías El coro de Nogoya La entrada es libre y gratuita Así que si se quiere hacer un Quiere escuchar, disfrutar de la buena música coral El canto compartido Se traslada hasta Guoleguay con amigos Y se ve un lindo espectáculo Probablemente ser un hermosísimo espectáculo Así que todas las expectativas por nosotros Corala Roque entonces a partir de la hora 20 Se traslada a Guoleguay Para participar del concierto del Encuentro Coral Guoleguay 2021 9.29 minutos Nos vamos en busca de Lo pasaba Cecilia Raúl Lavier Que nos decía el último organito Cecilia Milone Con Volver De Gardel Lilipera Rubén Juárez Tinta Roja Francis Andreu A Media Luz Ricardo Chiqui Pereira Lo de recién Tres Esquinas Y ahora nos vamos al encuentro de Adriana Varela Los compadritos Y pegaditos nomás Con el final de Cacho Castaña Garganta Coral Compadritos Compadritos Ya no quedan más Tampoco existe el arrabal Compadritos Eran los que ayer Entraban a romper un cabaret Buenos Aires Buenos Aires Que vuelan hacia el callejón Buenos Aires Evocación Cambio el suburbio Valentón Tus compadritos Solo son Fantasmas de humo De almacén Buenos Aires No es el que antes fue Ni tiene con aquello ya que ver Compadrito fue De pinta y de valor Pones el sofico a cordobés Buenos Aires Todo a cambio Tus compadritos del ayer Son duendes del amanecer Que vuelan hacia el callejón Buenos Aires Evocación Yo a cambio el suburbio Valentón Tus compadritos Solo son Fantasmas de humo De almacén Ya ves Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cántame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre Cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Que nadie le cantó Tu voz Con duendes y fantasmas Respira Respira con el asma De un viejo Bando león Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena No cantó Canta Que Juárez Te condena Al lastimar Tu pena Con su blanco Bando león Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen Tu dolor Canta Que troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Cantor De un tango Algo insolente Hiciste que a la gente Le duela Tu dolor Cantor De un tango Equilibrista Más que cantor Artista Con vicios De cantor Ya ves A mí A buenos aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena No cantó Canta Que Juárez Te condena Al lastimar A lastimar tu pena Con su blanco Bando neón Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen Tu dolor Canta Que troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Te dejó Te dejó En esta estación Hay un espacio Para la música popular Argentina Cielos de provincia Cielos de provincia Nuestra propuesta cultural De cada sábado Ahí estamos Ahí estamos en Cielos de provincia Y esta frutilla Corolario El final para los tangos Que programamos especialmente Para ustedes hoy Con Cacho Castaña Con este clásico de Cacho Garganta con arena El homenaje A través de los sones De la música Ciudadana Al polaco Un saludo a Diego Y a Guillermo De Dacapo En esta casa de música En Concepción de Uruguay Muy prestigiosa Por suerte Que confían En nuestro En nuestros cielos De provincia Un fuerte abrazo Para Diego y Guillermo Que nos están sintonizando Desde la histórica Concepción del Uruguay Amigo Nico También Un saludo Muy grande Me acerca Nico Un beso grande Para Ali De Pehuajó Sur Que nos está Saludando Un beso grande Dice Para Celia Para Nico Y para mí Así que un fuerte abrazo Siempre nos sintoniza De la primera oralia Un fuerte abrazo Y también A mi querido amigo El zurdo Ducase Ducase Eugenio Ducase Un querido amigo Que está viviendo En San Nicolás De Paraná Un fuerte abrazo Un gran Gran jugador De pelota paleta También Este A Jessy A mi hija Hija Jessy Que está En En Córdoba Que nos sintoniza Todito Los sábados Hola Dice Mario Hola Nico Buenos días Puedo pedir Dice algo De Nahuel Penisi Si Como no Lo tenemos a Nahuel Después lo tenemos a Nahuel Claro que si Siempre está En este escenario imaginario De cielos De provincia 9.38 Minutos Ya nos vamos al encuentro Con todos nuestros Auspiciantes Con los Comercios E industrias Que hacen posible La vida De cielos De provincia Y Noam Chomsky Dijo alguna vez Los países Más avanzados Están conduciendo Al mundo Al desastre Mientras que Los pueblos Hasta ahora Considerados primitivos Están tratando De salvar Al planeta Entero Y a menos Que los países Ricos Aprendan De los Indígenas Estaremos Condenados Todos A la Destrucción Lo dijo Un gran Pensador Un filósofo Científico Enorme Y además De eso Se trató Se trató Ojalá Que lo Profundicen En el último Encuentro En Roma En Italia En el Encuentro Del G20 Ojalá Realmente Que empiecen Este A tratar El tema Ambiental El tema Naturaleza Todo un tema Pausa Comercial Ya regresamos Con el segundo Tramo De Cielos De Provincias Junto a Toda la Música Popular Folclórica Argentina Tierra Tierra Greda Sociedad Anónima Ruta Provincial 51 Kilómetro 02 Teléfono 03 446 460 258 Tierra Greda Sociedad Anónima Negocios Agropecuarios La Roque Entre Ríos Agroveterinaria El Pingo Medicamentos Veterinarios Talabartería Ropa de trabajo Semillas Fertilizantes Además Regalería Con una Amplia Variedad Urquiza 868 Teléfono 03 446 460 457 La Roque Entre Ríos Fioroto Agro Servicios Lalita Sociedad Responsabilidad Limitada Arrendamientos Rurales Acopio y Acondicionamiento de Cereales Servicios Agrícolas Entre otros Servicios Telefac C3446 460 558 Email Fioroto Agro Arroba Gmail Punto Com Ruta Provincial 16 Kilómetro 30 La Roque Entre Ríos FADEMI Sociedad Anónima Empresa Líder En Baterías Más De 50 Años En El Rubro Baterías Clórex Y EB Administración Las Heras 210 Teléfono 03 446 460 084 Planta Fabril Dalmaso 399 Teléfono 460 320 La Roque Entre Ríos Corralón Los Mil Colores Materiales De Construcción Gran Variedad De Artículos Para Sus Obras Para Su Casa Ferretería En General Muchos Años De Experiencia Avalan Nuestro Servicio En La Roque Visítenos Jerobacio Méndez 66 Por el Face Corralón Los Mil Colores E-mail Corralón Guión Los Mil Colores Arroba Codemail Punto Com Óptica Visión Desde 1992 En La Roque Al servicio De su salud Visual 25 de mayo 305 Óptica Visión Dacapo Dacapo Instrumentos Musicales Local Con 20 Años De Trayectoria Catálogo Info Y Precios En nuestra Web www.dacapo.com.ar Envíos a la zona Búscanos en Face E Instagram Dacapo Congreso De Tucumán 182 Concepción Del Uruguay 03442 43 21 44 Correo Electrónico Ventas Arroba Dacapo Punto Com Punto Ar Pollería 1 Productos Avícolas De Primera Calidad Y Varidad El Mejor Precio Y Servicio De Calidad Para Usted Visítenos 25 De Mayo 207 Sucursal General Ramírez 485 Celular 3446 60 76 03 La Casa Del Holandés Artículos De Pesca Y Variedad De Carnadas Alimento Para Sus Mascotas Bebidas Alpargatas Confortables Venta De Garrafas De 10 Y 15 Kilogramos Además Bolsitas De Leña Y Carbón La Casa Del Holandés Celular 3446 60 3424 Oyokegui 443 10 Años A Vuestro Servicio Leo Film SRL Fábrica De Polietileno Instalaciones En Área Parque Industrial La Roque Ruta Ruta Provincial Número 16 Envíos A Todo El País Celular 3446 63 25 60 Leo Film SRL Desde La Roque Al País Vante Vante Constructora Proyectos De Obra Todo Tipo De Reparaciones En Viviendas Presupuestos No Deje De Consultarnos Celular 3446 54 94 46 O 6163 08 Correo Electrónico Construcciones Vande Arroba Gmail.com En La Roque Vante Constructora Librería Ijitus Librería En General Artística Pinturas Barnices Lacas Todo Para Decoupage Pinceles Y Bastidores Atención De Lunes A Viernes Por La Mañana Y Por La Tarde Los Sábados De 8 A 12 Comunicate Con el 3446 5354 45 Whatsapp Instagram Y el Face También Por E-mail Libreria Hijitus Arroba J Mail.com Librería Hijitus Avenida Urquiza 466 Visitanos V IG Frutería Y Verdulería Frutas Y Verduras De Primerísima Calidad Aceptamos Todas Las Tarjetas De Crédito Débito Y Alimentar Seguinos Por Las Redes Sociales Y Enterate De Nuestras Ofertas Horarios De Atención De Lunes A Sábados De 8 A 12 30 Y Por La Tarde De 16 30 A 20 30 Los Domingos De 8 30 A 13 Frutería Y Verdulería V IG Estamos En Calle Pauletti Pegaditos A A Aberturas La Roque ¿Necesita Una Balanza Un Termómetro O Un Instrumento De Precisión Para Su Campo Comercio o taller. Litoral Medición. Somos especialistas y lo podemos asesorar sin cargo. El mejor precio. Representamos en forma directa a las mejores marcas y también fabricamos equipos portátiles para pesaje en montilera, instrumentos de tablero mariner o el sistema de control que requiera en su actividad sobre pedido. Consúltenos por whatsapp 3446 58 84 20. También escríbanos a info arroba litoral medición punto com punto ar desde el arroque entre ríos. Edi Graf imprenta y librería. Todas las opciones en un mismo lugar. Acércate y comprobalo. Celular 3446 63 88 48 face edigraf larroque email edigraf arroba arnet punto com punto ar en 25 de mayo 403. Imprenta y librería Edi Graf. Portal Larroque. Una ventana abierta a la información. Celular y whatsapp 3446 58 1619. Correo electrónico editor arroba portal larroque punto com punto ar. Face Portal Larroque. Portal Larroque. Una ventana abierta a la información desde Entre Ríos. Bertinetti Servicios Sociales. Cumplimos 18 años acompañando a tu familia. A nuestro tradicional servicio de cepelio, cremación y traslado, sumamos nuevos beneficios para ofrecerte una cobertura más completa. 50% de descuento en medicamentos y en farmacias adheridas en todo el país. Consultorio médico virtual, asistencia al viajero y apoyo económico para intervenciones quirúrgicas. Bertinetti Servicios Sociales. Siempre honrando la vida y conteniendo a nuestra comunidad. Sumate vos también. Teléfono 03446 46 0093. Almirante Brown 230 Larroque. Acompañando a cielos de provincia, Secretaría de Gestión Cultural y Educación de la Municipalidad de Larroque. Impulsando la identidad y la difusión del arte, la cultura local y regional. Pueblo Coral. Convivencias corales entre cantos y emociones en bellos lugares de nuestra Córdoba. Como Cerro Colorado, Villa de las Rosas y La Falda. Si tiene curiosidad sobre las actividades ya organizadas para esta primavera 2021, contáctenos por nuestras páginas Pueblo Coral en Instagram y Facebook o por WhatsApp al teléfono 3516 723 401. 3516 723 401. Regresamos de la pausa comercial. Un saludo grande a todos nuestros comerciantes, auspiciantes, empresarios que hacen posible la vida de cielos de provincia. Reiteramos nuestra línea de contacto directo 3446 5099 40. 5099 40. El alternativo 5816 19. Estudios de Radio Municipal La Estación 89.9 de Sudial. Instalados aquí en Olloquiegui 591. Intersección con Aconcagua. Pasitos de la Capilla Bellísima, Capilla María Auxiliadora y a Pasitos también del Complejo Polideportivo Municipal. La zona más alta de la Roca. Cuando sopla viento acá se siente mucho. ¿No Nico? Es así, ¿no? Sí. Es así. Estamos altito acá. Es como la cuchilla esto, ¿no? Bueno, acá estamos y estamos a días. Va a ser el día, el miércoles próximo, el día de la tradición. Y la tradición es un reconocimiento a la... Es un deber, ¿no? Además. Es un reconocimiento a recordarla. A eso me refería con el deber. El día de la tradición es un reconocimiento a la identidad argentina, a la identidad nacional. A través de las figuras más representativas de nuestra cultura, pero también a nuestras costumbres, a nuestro folclore, como tenemos en la Roque, en cada rinconcito de Entre Ríos y en cada rinconcito del país. Y José Hernández nació un 10 de noviembre de 1834 y por eso su figura como una de las figuras más representativas, en este caso, de la literatura y otras cuestiones, no solamente por su Martín Fierro, se conmemora, se celebra el día de la tradición. Y nosotros siempre decimos por acá, en Cielos de Provincia, es un deber de buen argentino, de buen patriota, mantener bien arriba las banderas de nuestra identidad nacional. Si queremos algún día ser realmente un pueblo grande. Uno por ahí le da bastante tristeza cuando observa, estuvimos en Concepción del Uruguay el otro día, era las calles festejando Halloween, realmente nos pegó durísimo. Digo, ¿cuánto, cuánto, cuánto que debemos que debemos trabajar para que esto realmente, si sucede, suceda con menos, que sea menos encendido en todo caso, porque no se puede en este tipo, en la globalización, estas son cosas de la globalización que han traído, que nos ha dado malamente la globalización, el tema de las incursiones de culturas foráneas. Y uno al menos en la Roque observa al día de la tradición los chicos de la escuela vestidos de gauchos y paisanitas y eso nos pone, por el otro lado nos pone muy contentos. Pero, ¿cuánto falta? Falta, falta mucho y por supuesto, no solo la escuela es el disparador de estas cuestiones, sino cuando hay estados a la altura, todos los estados, no hablo de ninguno en particular, todos los estados están en deuda con esta cuestión. Con que la chamarrita sea, la chamarrieta sea de enseñanza obligatoria, no solamente la danza de la chamarrita, sino el canto de la chamarrita, conocer de su poesía. Bueno, falta mucho, muchísimo por andar todas estas cuestiones. Y nosotros desde esta trincherita hacemos lo posible para refrescarle la memoria a los funcionarios, a la gente que realmente tiene las herramientas para que paulatinamente esto vaya alguna vez cambiando. Y decía el Martín Fierro, al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él, siempre el amigo más fiel, es una conducta honrada. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Y para estas épocas y para todas las épocas, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de ajueda. El Martín Fierro de José Hernández. Descorremos el telón de este escenario imaginario y hoy, hoy, la primera partecita con grupos vocales argentinos. Y arrancamos con el grupo cantoral de San Francisco en la provincia de Córdoba, vamos. Entre Riana, por demás, de Miguel Ángel Morelli. Dale. Dicen que la chamarrita bajó por el Uruguay, algunos hay que la vieron bajar por el Paraná, cruzar por bajada grande, ir al rancho Edonabel, después meterse en la sigla y en la selva de Montiel. Dicen que van por el Paraná, en Uruguay la vio pasar por el litoral, por el Paraná. Anduvo de fogonera con nutrieros del lugar y con linaria cardoso de recantar y cantar. Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral, costera por nacimiento y entre Riana por demás. Costera por nacimiento y entre Riana por demás. Comentan los pescadores que a veces la suelen ver, en una carrua de luna recorriendo el Espinel. Dicen que la vieron triste por los pagos de la paz, de un sol sale enamorada que eligió la libertad. Por eso es que desde entonces vaga por el litoral, porque pa' olvidar la pena nada hay mejor que vagar. Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral, costera por nacimiento y entre Riana por demás. Costera por nacimiento y entre Riana por demás. Costera por nacimiento y entre Riana por demás. Me dicen el cururú porque soy tajamarero, bailarín, bailarín y guitarrero entre Riana y Caballú. Para aguadas de mi flor ataco los cañadones y semretar corazones con terraplenes de amor. Si voy a corriente, bailo chamamén, si vuelvo a entre Ríos caranchocupén, caranchocupén, caranchocupén. Salí, salí, bailando en un pie. Tengo dos ojos por al, lucero de mi horizonte. Uno brilla sobre el monte, el otro en mi tajamar. Si a mi caranchocupén lo desato en las bailantas, se me azotan las muchachas, como la iguana la miel. Si voy a corriente, bailo chamamén, si vuelvo a entre Ríos caranchocupén, caranchocupén, caranchocupén. Salí, salí, no sé, tan saité. Caranchocupén, caranchocupén. Salí, salí, bailando en un pie. Tengo dos ojos por al, lucero de mi horizonte. Y continuamos ahora con Pasaba Cantoral, el grupo Entre Riana por Demás y Melipal Cururuta Jamarero de Don Linares Cardoso. Continuamos con Los Trovadores a Villa Guillermina y Las Voces Blancas Gringa Chaqueña. Vamos Nico. De acuerdo de unas calles polvorientas, rojizas por la huella del tanino, del monte que guardaba los quebrachos, bajo el verano padre y amarillo, de un relumbrón de Zapucay perdido cuando anunciaba el alba a la mañana y una sirena que cortaba el aire y un pasmo de acerrín en las gargantas. De Don Pedro Achero y Doña Juana Humilde sobreviviendo en tierras forestales, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina que fue muriendo lento con el monte sin sirena, tanino ni acerrín, detrás del eco solo de su nombre. ¿Cómo olvidarte, villa guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera? En tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el foñaje de tu selva bravía porje ilusiones y trase mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariño como olvidarte, villa guillermina. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda y aún escucha en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinal de pajaritos, el arroyo, los amores fue testigo de mi adiós. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda y aún escucha en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinal de pajaritos, el arroyo, los amores fue testigo de mi adiós. Como olvidarte, villa guillermina. Ahora eres la cuna de la paz y del trabajo. Cuando yo te habité, eras purotacuruces. Montes sin flor, indiada y tolderías, campos de espinas, amargura cruces. Música Sangre de mi gente, tu horizonte maduro. Música Gringos que adonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di. Déjame que cuente de este choco que hice yo. Yo te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva. Música Yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Música Chaco Montaña, estaba alrededor amor, fui mujer entera. Música Tu tierra vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Música Tu esterilidad llora fecundé, cada luna nueva. Música Y dándote vida me he sentido yo. Música Bien gringa y también chaqueña. Música Música Bien gringa y también chaqueña. Música Música Lo invitamos a cultivar la conciencia a través del encuentro cultural de cada sábado. Música Disfrutemos de los creadores y de la diversidad de nuestros ritmos. Música Cielos de provincia, lo pone en contacto con la tierra, las costumbres, la historia, la lengua, la música. Música 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 Y en este sábado 6 de noviembre de 2021, fechas memorables. Música Que pasó un 6 de noviembre. Música Les contamos que hoy es el día de los parques, te decía, de los parques nacionales. Música Y ya le vamos a contar por qué es el día de los parques nacionales. Día de los parques nacionales en homenaje, se celebra en esta fecha en recuerdo, homenaje del perito Francisco Moreno. Que fue un explorador, geólogo, paleontólogo argentino, quien un 6 de noviembre, un día como el de hoy de 1903, donó al estado nacional tres leguas cuadradas de terreno, constituyendo el núcleo básico original del actual parque nacional Nahuel Huapi. En el sur, allí en la zona de Bariloche, amigo Nico, que tanta gente, no solamente de la Argentina, sino del mundo, disfruta. Por eso es el día de los parques nacionales en homenaje a Francisco Pascasio Moreno, el perito moreno que había nacido el 31 de mayo de 1852 y falleció un 22 de noviembre de 1919. Música Les contamos también que Stanislado del Campo, poeta, periodista, en 1880, moría. Fue periodista, Stanislado del Campo, poeta, militar, y fue autor del poema gauchesco El Fausto, o Fausto directamente, que se publicó en 1886. Había nacido en Buenos Aires un 7 de febrero de 1834 y tanto Stanislado del Campo como Huiraldes y también como José Hernández se dedicaron a la poesía gauchesca. Yo creo que Don Segundo Sombra, El Fausto y la Biblia gaucho, por supuesto, el Martín Fierro, son de los tres libros memorables que tiene la literatura nacional. Le cuento también que hoy le vamos a enviar un fuerte abrazo a todos los empleados bancarios, especialmente a los locales, porque hoy es el día de empleado bancario. Así que disfruten su día. Y se celebra esta fecha en recuerdo del primer paro bancario, mirá vos, que tuvo lugar un 6 de noviembre de 1924 en repudio a la jornada laboral, que se extendía por 12 horas. Mirá vos. Le cuento también que en 1809, Baltasar Hidalgo de Cisneros, virrey del Río de la Plata, decreta el libre comercio en el virreinato del río. En 1813, América Septentrional declara su emancipación de España. Los delegados del Congreso de Anahuac suscriben el acta de Chilpacingo, el primer instrumento legal donde la Nueva España proclama la separación de la metrópoli. Ocurría en 1813. En 1820, se hizo el pabellón argentino en las Islas Malvinas. En 1863, el Congreso Argentino aprueba el tratado celebrado el 21 de septiembre en España, mediante el cual esta última reconocía la independencia de la Argentina, tras casi medio siglo de su proclamación. En 1892, moría Juana Manuela Gorriti, hija del doctor José Ignacio de Gorriti y Feliciana Subiría. Se había casado en Bolivia con Manuel Isidro Belsú, quien sería presidente de aquel país. Escribió libros, Juana Manuela Gorriti, como Sueños y Realidades, Paranormal de la Vida, entre otros. Y había nacido en Salta en 1818. En 1893, muere en San Petersburgo el compositor ruso Pior Lich Tchaikovsky, que había nacido en Boltinsky el 7 de mayo de 1840, un prócer de la música clásica Tchaikovsky. En 1956, se crea la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en Tucumán. Tuvimos, por decirlo alguna vez. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en Tucumán, uno de los lugares emblemáticos de la educación nacional. En 1959, muere en Salta el escritor Juan Carlos Dávalos, de la dinastía Dávalos. En 1959, moría entonces el escritor salteño Juan Carlos Dávalos. En 1985, la Organización Garicera Colombiana Movimiento 19 de Abril lanzó la operación Antonio Mariño por los derechos del hombre y toma el Palacio de Justicia de Bogotá. Por supuesto, hubo un enfrentamiento con las fuerzas militares. En 2012, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, triunfa en las elecciones y se asegura cuatro años más de gestión. Ocurría en 2012. Y le contaban que hoy, 6 de noviembre, es el día del paludismo en las Américas. Una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito, el paludismo. Fue declarado Día Internacional el 6 de noviembre para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. El Día de los Parques Nacionales también, reiteramos. Las fechas memorables de este viernes, 6 de noviembre de 2021. Y les contamos que también hay una posibilidad de escucharnos en la página de Portarla Roque, también extremo superior izquierdo, está el play para escuchar Cielos de Provincia. Controlando todos los sonidos, puesta al aire y en escena, Nicolás Otero. Palabras, presentaciones, Celia Taffarelli, en parte de la producción. Que les habla Mario Escobar, juntos, hasta el mediodía, con toda la música nacional. Hoy vamos a tener la palabra de Gustavo Sur, periodista, cultor, excelente guitarrista, músico popular de Chajarí. Y vamos a reflexionar sobre José Hernández, a días del Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre. ¿Quién fue José Hernández? Además de su obra, ¿quién fue? ¿Cómo pensaba? ¿Cuál era su impronta? ¿Estuvo equivocado? Lo que sí fue un hombre, un hombre de su tiempo, como siempre decimos. Los tiempos cambian, pero son hombres y los hombres hacen cosas buenas y también se equivocan. Hoy vamos a reflexionar, y también palabras de Daniel Tirso Ferotto respecto a José Hernández. Su relación con el gaucho, su relación con los indios, con los negros, hoy lo vamos a tener aquí en Cielos de Provincia. Música popular folclórica argentina y le decíamos, hoy arrancamos con grupos vocales, grupos instrumentales y vocales que son grandes realmente y marcaron centros caminos en la música nacional. Lo último que pasaba, los trovadores a Villa Guillermina, las voces blancas y grinas chaqueñas. Y ahora nos vamos en busca de los andariegos y pegaditos de nomás, los de Huancagua, dos de los grupos tradicionales folclóricos argentinos enormes y clásicos. Yo que supe de su vida, sonrisa presta, fundaré una forma de recuerdo alerta, que venga a desmentirme el llanto de este adiós, de cerradas puertas. O bien, cuéntame, duende de las viñas, cuéntame de aquel niño de mirada inquieta, que por primer asombro conoció en tu párago, una tonada al aire suelta. Cuéntame, 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 cuéntame de tuerek, cuéntame de extentos, cuéntame sobre Pepete, hermano, un pequeño. El cristalino cuento Tengo una tonada nueva Tengo una tonada vieja Se pelean por ser bellas Porque me hablan de mi tierra Se pelean por ser bellas Porque me hablan de mi tierra Mendoza, madre de vendimias Sueño tu montaña repartida al aire Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordar a mi crecido valle Y qué tontería si estando en ciudad Yo no recordar a mi crecido valle Tengo una tonada dañosa Tengo una tonada de esas Que se nombran por sí solas Mendocina, su conciencia Que se nombran por sí solas Muy cuyan a su conciencia Mendoza, madre de vendimias Sueño tu montaña repartida al aire Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordar a mi crecido valle Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordar a mi crecido valle Que se nombran por sí solas Eraine A mi sombra por Calle Cumba, la orilla verde de la ciudad, una arbolada calle orillera, aduquinada de soledad. Por esta calle pasa la vida, madrugadora como un panal, soy el vecino de un vecindario que amasa diario tu multipan. Yo suelo amanecer de niebla en el andar, Palermo es un balcón que se niega a olvidar, allí empinó el paredón su dura libertad. Por esta calle paso mi pueblo soñando un sueño de no acabar. En Calle Cumba no hay campanarios y en su silencio crece el maldón. Otoñamente nos despereza la milonguita de algún gorrión, La tarde vieja entra al boliche y pienso en trago crepuscular, cuando el violento es el modo de truco me echa un envidio de eternidad. Yo suelo ver crecer amaneciendo aquí, con árboles y sol y gorrión y país, que hermoso despertar y amanecer raíz. Por Calle Cumba, por Calle Río, por Calle Pueblo del Porvenir, por esta calle pase y no calle, levante un canto de un buen país. Venga y levántelo, grite yo soy de aquí. Venga y levántelo, grite yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Comunicate con Cielos de Provincia 03446 5099 40 Y nosotros disfrutando y celebrando de la música, en los zonas de la música nacional, hoy arrancamos con grupos vocales argentinos, Cantoral, Melipal, un grupo que se formó en Rosario, Los Trovadores, Las Voces Blancas, Los Andariegos, Opus 4 junto a Susana Rinaldi y ahora nos vamos en busca de los Huancahuá, otro de los grandes grupos vocales que dio el canto nacional. La Baguala, los Huancahuá. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a testar, sin que ninguno lo pida, me pongo a cantar. Toma, toma, témemelo Yo no envidio dicha que nunca en la vida hice mal Tanto el rico como el pobre Para mí es igual Toma, toma, témemelo Toma, toma, témemelo Que voy a bailar No hay hermano, no hay pariente Del amigo ni que hablar Solo el cariño de madre Ese sí es verdad Ya en carera me han pedido La Baguala y de cantar Salgan jóvenes y viejos Todos a bailar Nada le debo a este mundo, que le puedo agradecer Si a este mundo yo he venido Solo a padecer Toma, 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 témemelo Toma, toma, témemelo Que voy a bailar Si la chacarera muere Yo también quiero morir Muriendo la chacarera Para que vivir Ya en carera me han pedido La Baguala y de cantar Salgan jóvenes y viejos Todos a bailar 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 Vengo de donde la tierra Es la primera canción Allí donde la madera Retumba en el corazón Soy como el árbol Que crece sin detenerse No han de verme derribado Pues no le temo a la muerte Ay, que tú Retumba el árbol No hay forma de detenerme Somos latinoamericanos Llevamos alta la frente Ay, que tú Retumba el árbol Está mirando el futuro Somos latinoamericanos Hombre de frutos Hombre de frutos maduros Hombre de frutos maduros Música Vengo de fondo Vengo de donde la tierra Vengo de donde la tierra Es la primera canción Vengo de donde la tierra Es la primera canción Allí donde la madera Retumba en el corazón Mi canto es una paloma que han querido derribar Para llegar a la loma hay que aprender a volar Hay que tum, retumbe el árbol, no hay forma de detenerle Somos latinoamericanos, llevamos al canal frente Hay que tum, retumbe el árbol, está mirando el futuro Somos latinoamericanos, hombres de fruto maduro Y ya se van a faquillar, soy latinoamericano Hombre de fruto maduro Cuando el sol argentino calienta la mañana del sábado Radio Municipal La Estación le pone lo que le falta Un buen mate y la mejor música folclórica argentina Literarias en nuestro cielo los poetas enterrianos Como es en el caso de Delio Paniza Delio Paniza alguna vez escribió para la fraternidad La casa del recuerdo nos convoca para evocar la dulce adolescencia Y de ella reencontrar toda la esencia Para en la flor, en el aire y en la roca Que espectro del pasado este que toca el alma que ha sufrido tanta ausencia Y añora en lo profundo la querencia que los ensueños y el cantar provoca Predilecta de nuestros corazones Guardas como en las emociones Del octubre perdido y de sus rosas Y en las recóndidas fibras de hidalguía Alumbras nuestra tarde como un día Que no apaga ni el mundo ni las cosas Poema a cuatro manos Escrito por Cordoba y Turbo de Delio Paniza Y también la poesía de Jorge Enrique Martí Que se titula Destino Claro, altivo y vertical Alto de nube y de cielo Con el espléndido vuelo de la copla y el zorsal Libre por toda señal Y enterriano por el canto En mi guitarra levanto Los sonidos provincianos Porque me tiemblan las manos La tierra que quiero tanto Entre ríos puro canto De azulados horizontes Con alita de tus montes Vuelan los versos que canto De tanto quererte tanto Ya eres todo lo que miro Y desde gurí suspiro Cuando admiro tu paisaje Como flor que va de viaje En el pico del chiviro Para el amor entre ríos Y entre ríos para el canto Entre ríos en el llanto Y en la alegría entre ríos Únicamente entre ríos Para nacer y vivir En entre ríos sentir El pulso fiel del hermano Y con orgullo enterriano En entre ríos morir Jorge Enrique Martí Literarias en nuestro cielo Los poetas Enderrianos Controlando cada uno De todos los sonidos Puesta al aire Y en escena Nicolás Otero Palabras Presentaciones En parte de la producción Celia Tafarel Quien les habla Mal Escobar Juntos hacemos Cielos de provincia Hola Celia Los muy buenos días Ya la vamos a hacer hablar Al toque nomás ¿Cómo anda? Buen día Buen día Nico Buen día audiencia Buen día A todos los que nos sintonizan Desde La Roque Y desde Otros lugares Concepción del Uruguay Galarza Washington DC Los Ángeles Bueno no es para tanto Para nada Bajamos poquito Bueno muchas gracias De a poquito Uno va encendiendo el fogón Que se había apagado De Cielos de provincia Y que cuando se apaga Por 7 años Un fogón No es fácil Después echarle un poco De combustible O de De aqueroseno De papelitos Hay que hacer De todo Para que se encienda Ese fogón Si sobre todo De las conciencias En esta época Tanto de Este En esta época De De divertinajes De cosas comerciales Y de globalización Como decías Hace un rato De la globalización Que nos ha traído Yo decía El otro día De la tristeza Que me causó Cuando pasamos Por Concepción El otro día Que lo que pasaba En las calles Y si No es culpa De quien lo hace Hablamos Hablamos siempre Con uno de nuestros Locutores de lujo Sergio Lonardi Que no es fácil No es fácil La globalización Trajo aparejado Todo esto Y somos pocos Los que seguimos Resistiendo En las trincheritas En estas trincheritas En estos fogoncitos En estos fogoncitos Pero bueno Somos En realidad Somos pocos Pero al menos Estamos comunicados Eso dijo Alguna vez María Esther Exacto Que somos vasos Comunicantes Somos islas Pero estamos comunicados No somos islas Y sin comunicación Exactamente Bueno Hoy vamos a tener El placer De escucharlo A Tirso Fiorotto En su mirada Con respecto A José Hernández El día de la tradición A Gustavo Sur Como estabas diciendo recién Que nos está escuchando Así que Dos miradas Recién estaba bailando Gustavo Sur Al ritmo de La Guajira Con La Negra Ah sí Bueno Recién estaba Lo que pasaba Era el grupo Quetral De Córdoba De allá de los 80 Queridos amigos El zurdo Roqué Y su cantora Su esposa Bueno Me dio gusto Hoy de Esto fue una cosa Personal De rememorar Recordar Los grupos vocales Que marcaron Sendos Caminos Celia En la música Popular Argentina Tal cual Tal cual Cantor Los trovadores Los huancaguá Pasé recién Por la veterinaria Las voces Estaba full también El Tata Tafare Con los huancaguá Con los huancaguá Sí Qué recuerdo Los andariegos Un grupo vocal Mendocino Espectacular Así que Opus 4 Con la Susana Rinaldi Esos gustos Que nos damos ¿No? De compartir Esta buena música Y que bueno Que haya gente Que ponga la oreja Para Para escucharla Es un placer Aunque seamos pocos Y por ahí Vamos a seguir Siendo un poco más A medida De que estos fogones Vuelvan a Arder Vuelvan Recuerda Bueno El grupo azul De Córdoba Gustavo Maldino No Hugo de la Vega Ah Hugo de la Vega Y Gustavo Maldino Tenía un grupo Se llamaba Americanto Exacto Sí ¿Quién es Gustavo Maldino? Bueno Es el director Entre otros coros Del coro de arquitectura Donde usted Incursionó Sí bueno Premio Conex Y bueno Y Hugo de la Vega Otro grande Otro maestro De los coros Por eso muchos Muchos directores de coros Después hicieron Esas formaciones vocales Con arreglos corales Maravillosos Como pasó con Opus 4 Que todos eran coreutas De los coros universitarios El grupo vocal argentino Celia También Que los vimos en Cosquín ¿Se acuerda? Hermoso Con la última actuación De los trovadores Los otros días decíamos Con Federico Galeana Con Federico Galeana Que hay muy pocos grupos vocales Actualmente Muy pocos Con ese trabajo vocal De aquellos grupos ¿Y sabe por qué? Fundamentalmente ¿Y sabe por qué? Dijo el negro Me hizo acordar ¿Sabe por qué? Porque soy negro Dijo el negro Porque soy negro Ese es otro Después le vamos a contar a ese nuevo Sí Que es mucho laburo Es muchísimo laburo Es para paladares negros Aparte Yo anoche Me estaba dando La Estaba escuchando Un grupo Que yo le conté Los 5 del Norte Sí Nosotros teníamos Mucha influencia De la Zamba Sí, sí Hasta que la chamarrita Se impuso ¿No? Y el chamamén En nuestra zona Pero Los 5 del Norte Un grupo De salteños ¿No? Mucho antes De que los Salta Cuna de cantores Bien, pero mucho Antes de los Nocher Imagínate en los años 60 Y tenían unos arreglos vocales Que vos decís ¿Y estos tipos dónde aparecieron? En los años 60 Que cuando uno grababa Quedaba lo que grababa No es que vamos a repetir No, no, no Y sonaban Y suenan Con una calidad Vos decís ¿Y estos tipos? Y muchos intuitivos Idóneos Sin estudios De armonía Ni de composición No, pero impresionante Lo que sonaba En estos grupos Pero Pero también También hablábamos Con Federico Que aparte del trabajo Que resulta Hacer esto Estamos Por la globalización Otra vez Estamos Ante público Que no No aprecian Por ahí Esos Esos arreglos Entonces Es más fácil Un solista No es comercial No es vendible No es festivalero No hay escenarios Para eso Entonces ¿Qué vamos a hacer? Desaparecemos Desaparecemos Bueno Pero nosotros Bueno Traemos En realidad Estamos escondidos Desaparecemos Es difícil Es difícil Esto es un tema Bueno Hoy vamos a tener Dos comentarios Dos entrevistas Dos Personas Muy Pero muy Idóneas En esto De hablar De lo que pasa Con nuestra identidad Lo que pasa Con nuestras tradiciones Las influencias Extranjeras El día 10 de noviembre El día de la tradición El 10 de noviembre O sea El próximo miércoles Por eso Por eso Lo vamos a hacer Anticipándonos Anticipándonos A esta semana Para reflexionar Para reflexionar Para concientizar Y cipayos Y cipayos ha habido siempre Vendepatrias también Toda la vida Y bueno Nos hacen ahorrar En dólares Y entonces ¿Cómo podemos Resistir Resistir Ante esta avalancha De foráneo De foráneo Pero bueno Acá estamos En cielo de provincia Estamos prendiendo El fogoncito Tenemos el mate Preparado Esta costumbre Tradición Río Platense Que a pesar De que nos aumentan La yerba Todos los días Seguimos ¿No? Seguimos Hay una presentación Esto es lindo La presentación De un libro Sí, sí, sí Ya lo hacemos Porque en 15 En 20 minutos En la Tera Están todos convocados Porque Se presenta La hora 11 Este libro Que es dedicado A María Esther de Miguel Un segundo capítulo De Daniela Churrarín Celia Sí No tengo la información ¿La tenés por ahí? Sí, sí El nuevo libro De Daniela Churrarín Sobre María Esther de Miguel Este sábado 6 de noviembre Desde la hora 11 En Casa Museo Residencia de La Tera Bien El libro Invitados a las crónicas De María Esther de Miguel Bueno De Daniela Churrarín El evento Es organizado Por la Secretaría De Gestión Cultural Del municipio de La Roque Y la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberti Que recordamos Tiene su Su página web Celia Sí Yo creo que hay Ha habido invitaciones Personales Porque por el horario Quizá no mucha gente Pueda ir Por el trabajo Por el laburo Sí Pero sé que Que han hecho Invitaciones personales Así que seguramente Daniela va a estar Acompañada Por las personas Que ella convocó O que la municipalidad O la biblioteca Convocaron Para este convite Exacto Presentan La licenciada Adriana Gómer Y Nicolás Darchés Que es el editor Y en el marco Del 96 aniversario Del nacimiento De María Ester Nuestra querida Y célebre Copoblana Totalmente Orgullosamente Nuestra Copoblana Y siempre celebramos La aparición El nacimiento De un libro En este caso El libro de Daniela Churruay Muy bien Vamos al escenario Imaginario nuevamente Descorremos el telón Y hay un grupo Que a usted le gusta mucho El grupo vocal argentino Milonga del peón de campo ¿Qué te parece? Me encanta Vamos Le vamos poniendo Onda Onda y marco Para la charla Que vamos a tener Con Gustavo Sur En unos minutitos Otro grupo vocal Dale Yo nunca tuve tropilla Siempre montado en ajeno Tuve un tostado Que de bueno Ni pisaba la gramilla Paso una vida sencilla Como es la del pobre peor Madrugón Contra madrugón Con lluvias Carcho, pampero A veces me duele Enfiero Pulo, cigado O el riñón Soy peón De la estancia vieja Partido de Madalena Y aunque no valga la pena Anote que no son quejas Un portón todo de rejas Un jardín grande Un chalet Lo recibirá un valet Que anda siempre disfrazado Más no se asuste cuñal Y por mí Y por mí pregúntele Y se le ocurra anunciar Que viene a visitarme Diga que viene a comprarme Y lo han de dejar en paz Pum, 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 pum El hombre le va a indicar Que siga los sucanitos Al final está el ranchito Que han levantado estas manos Esa es su casa paisano Y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar Mi manjarrón Mis dos perros Unas escuelas de fierro Y un montón de cosas más Si es entendido verás Un poncho de fina trama Y el retrato de mi mamá Que anda reizo pensando Mientras lo voy adornando Con florcitas de pretama Que puede ofertar un peón Que no sea su pobreza A veces me entran tristeza Otras veces rebelión En más de una ocasión Pensé en hacerme feliz Para verte ser feliz En algún pago lejano Pero la verdad paisano Tú me gustas el aire de aquí A veces me gustas el aire del lavish Que puede ofertar un peón En algo que podrá recibir Si se terminan En las Marvel En las Marvel Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día este cantón Me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá de nacer Porque comprendí, que no sé vivir, así sin tu querer Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá de nacer Porque comprendí, que no sé vivir, así sin tu querer Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día este cantón Me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá de nacer Porque comprendí, que no sé vivir, así sin tu querer Olvida mi bien, el enojo aquel, que así nuestro amor irá de nacer Porque comprendí, que no sé vivir, así sin tu querer El paisaje sonoro de los cielos de provincia Por la 89.7 Radio Municipal Historias, hechos y personajes Esta guitarra es justamente de Víctor Velázquez Con la primavera, tradicional primavera Que da comienzo a este segmento que tenemos en Historia de Hechos y Personajes Un amigo y un personaje Es periodista, es músico, es guitarrista Buen cantor, músico popular Tiene este hermoso dúo con su esposo, con Graciela Castro Bañasco Es un revisionista porque siempre anda urqueteando en la historia Es un apasionado de la historia Sabe mucho de escenarios de Entre Ríos Pero además debajo del escenario y detrás del escenario Porque uno es cuando es en vivo o en directo Cuando uno habla con los artistas, habla con los escultores Y bueno, eso no está en los libros Entonces es un conocedor nato de la provincianía Y además escribe en el diario de Chajarí Trabaja en la radio Es un hombre que tiene un compromiso enorme con nuestra identidad cultural Y sobre todas las cosas es un amigo, un viejo amigo Sí señor Él dice que nos somos viejos Que nos hacemos los viejos Y que tenemos mucha experiencia ¿De qué estamos hablando? Bueno, le damos la bienvenida a nuestro escenario Imaginario de Cielos de Provincia A nuestro querido amigo Gustavo Surt Desde Chajarí Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás el día, Mario? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por el llamado Muchas gracias por tenerme en cuenta Para poder charlar en ese programa Un abrazo grandote a todos los oyentes Y eso de los años y la vejez Lo dejo de lado Me quedo con la experiencia Me quedo con la experiencia Sin duda Un abrazo, Santorriano Gustavo, gracias por entendernos un rato ¿Cómo andás? Pero bien, muy bien Y los felicito a ustedes Porque tenemos bandera oficial de la Roque Todavía no lo hemos comentado No lo hemos comentado A ese tema Porque está recién salidita Recién salidita Pero salió del horno recién Recién salida del horno Y se va a presentar el primero de diciembre Que es el día que nosotros conmemoramos El aniversario del pueblo Como todo pueblo de acá De esta zona Nacido a la vera del ferrocarril Gustavo Y decía Decía un paisano por acá ¿Qué se dice de nosotros por Chajarí? Y remataba Que son unos gringos atorrentes Se contestaba solo Se contestaba solo Bueno, tradiciones Bueno, hoy el convite para Gustavo Es para reflexionar un poco Sobre esta previa que tenemos Como fecha que se puso Para celebrar O para recordar El día de la tradición Conmemorando a José Hernández El autor del Martín Fierro Pero bueno Como hablábamos Estas charlas previas Que hemos tenido con Gustavo La identidad y la tradición Va mucho más allá De la figura de José Hernández Así que con respecto a eso Bueno Tu mirada Tu reflexión Tu mirada Siempre tan enriquecedora Gustavo Bueno, muchas gracias Yo creo que a Hernández Nadie No le podemos quitar mérito A su obra Martín Fierro Que sin duda alguna Es el segundo poema En lengua española Más destacada por el Quijote Entonces Eso no es una casualidad Muy leída Yo recuerdo en algún momento Cuando vivía en la provincia De Buenos Aires No en la capital Sino en la provincia Visitando algunas ciudades Algunos pueblos Algunos veteranos Me contaban Que otros veteranos Cuando ellos eran chicos Le comentaban Cómo se leía El Martín Fierro En las pulperías En las casas Donde alguno sabía leer Porque había mucho El analfabetismo Era inmenso Pero sin embargo Llegaba a todos Y en todas las pulperías Había Ejemplares De Martín Fierro Mirá vos Claro No sé si esto es Estrictamente cierto Pero es posible que sí Es muy posible que sí Porque la gente ¿Por qué era así? Porque la gente se sentía Identificada Claro Con lo que contaba Hernández Pero por otra parte Hernández Estuvo ligado A la provincia De Entre Ríos Y estuvo ligado Al federalismo Y esto no significa Que uno pretenda Comparar a Hernández Con Artigas Con Pancho Ramírez O con Lucas Píriz No, no En absoluto Estuvo Vivió en Entre Ríos Y sí Aquí Fue militar Fue periodista Estuvo en el consejo De educación En la contaduría De la confederación Fue Taquira Fue el senador De Paraná Fue soldado ¿No? Fue Fue Ocupó varios cargos Varios cargos Fundó el argentino Que era un medio federal El otro medio federal Era el de Baristo Carriego El litoral Participó en la batalla Cepeda Etcétera Y después estuvo Con López Jordán Pero O sea que Sus Tres primeros Los hijos Nacieron aquí En Entre Ríos Porque se casó En Paraná En Paraná En Paraná Hay una casa en Paraná Donde vivió él Que está Apenas tiene una plaquita Nomás Este Gustavo Sí Pero Yo creo que eso Tenemos que destacarlo Ahora Por otra parte Convengamos Que Nuestra identidad Y nuestra tradición Nos comienza Con el Martín Fierro Por otra parte También tenemos Tenemos que decir Que cuando Estuvo con López Jordán Sí Hay que Sería No es Este el momento Para dedicarle tiempo A eso Pero hay una carta Que le envió a López Jordán Que le envió a López Jordán Que merece análisis Y lectura Porque entonces Eso lo pinta De otra manera A Hernández Se afirma además Se afirma además Que cuando pidieron Este apoyo A los brasileños El que escribió la carta Fue Hernández O sea que hay otra Otra visión De la figura De José Hernández Ahora Lo que sí estoy Totalmente convencido Es más Nuestra tradición Nuestra cultura Nuestra identidad Empieza Muchísimo antes Que el gaucho Y tal vez Tendríamos que Remitirnos Allí a todos Los trabajos Que Que ha Realizado Y que realiza El profesor Juan José Rosa Y lo tenemos Acá en Chajarí Este O sea que es muy lindo Para hablar Porque él Él nos puede hablar De 30.000 años Atrás Y Entonces Nuestra tradición Nuestra cultura Y nuestras costumbres Comienzan bastante Antes De De Hernández ¿No? Pero de cualquier manera De cualquier manera Este Si La figura De Hernández Con su Martín Fierro No le podemos Quitar importancia No le podemos Quitar valor A eso Pero tampoco Le podemos Quitar valor Vos lo nombrabas A Paniza Hoy Por ejemplo Bueno No le podemos Quitar valor A tantos Otros escritores A tantos Otros artistas A tantos Otros hacedores Y luchadores De De lo nuestro Y por lo nuestro Y tiene que ser Una lucha Alguien me decía Alguna vez Que La identidad Se defiende sola No No se defiende De la identidad Si no la defendemos La cambian Y menos hoy En la globalización Que estamos hablando Con serio Pero Por supuesto Tenemos una lujo No invaden Antes invadían Con los ejércitos Y ahora Nos invaden Con la cultura Cultural Tenemos que defender Nosotros Y de hecho Hay mucha gente Que lo hace Fijate Busquen Fíjense ustedes Que en julio Por ejemplo De este año Falleció Don Poroto Ramos en nogolla un hombre que luchó por lo nuestro toda su vida un hombre humilde si no no era josé hernández pero era por otro ramos y dejaba cada día su pelea en favor de lo nuestro y así educó su familia y así paseo su música y su arte por distintos lugares y esas personas que por allí no son conocidos anónimas si lo conocemos por otro rato pero son necesarios y faltan la lucha totalmente gustavo también tenemos que tener en cuenta la época donde siempre vamos con Celia la época donde se en la época de Hernández por ejemplo el contexto el contexto donde se desarrolló todo eso en cuanto en relación a sus pensamientos a su filosofía de vida etcétera por supuesto que cada vez que nosotros tomamos un hecho histórico tenemos que remontarnos al año en que eso ese hecho se produjo exacto y ver qué sucedía si lo juzgamos con con el punto de vista actual este estamos cometiendo un error muy grande el hombre y su tiempo dice una frase siempre no porque es así entonces hay que ubicarse en la época exacto en la época en que eso se eso se produjo y después ver por qué y analizarlo desde el punto de vista y con los elementos de aquella época donde como yo digo no había whatsapp si hubiera existido algunas cosas no hubieran sucedido nunca es a la ligera gustavo esto nunca entonces tendría que pienso no que hay que sin ninguna duda y que hay que ir analizando cosas de acuerdo a los hechos pero pero volviendo a nuestra a nuestra identidad y a nuestras cosas yo pienso no significa con esto que tenga que ser así esto lo hablado con varias personas incluso con un padre cine hemos tenido algunas charlas y y sobre esto que nuestra identidad este va mucho más allá del límite de la provincia entre ríos nosotros tenemos una zona cultural que es que llega hasta el sur de brasil parte de saraguay misiones corrientes entre ríos parte de la banda oriental parte de chaco formosa y santaférez bueno esa es nuestra zona la región del guarán como dice claro este damián lemes con su trabajo el guarango no exactamente ahí tenemos que buscar hay un poema muy interesante de facundo díaz donde nombra toda la región hay un poema muy interesante de juliancini se llama soy región no soy región y comienza mencionando el iguazú y pasa después por libera y termina en la selva montiel entonces entonces no se está uniendo por lo porque porque siempre estuvimos unidos políticamente socialmente económicamente históricamente estuvimos siempre geográficamente y paisajísticamente sí sí los otros días los otros días íbamos acá al gualeguay nosotros tenemos un lugar privilegiado que que nos donaron que se llama paso corralito sobre el río gualeguay que bueno cuando vengan con graciera que nos han prometido tantas veces venir los vamos a llevar al paso corralito a la pulpería impini que está todo en ese sector el paso corralito que como otros pasos en el río era para el paso de la hacienda no sí y bueno y fuimos a a pescar no porque se pesca poco por esto de la cuestión de la bajante de los ríos y los daños ecológicos que sería para para otro tema pero fuimos a un lugar bien bien escondido donde donde la selva en galería es similar a la del palmar de colón es similar a la del parque de las cataratas de allá de iguazú o sea que fíjate como nos une geográficamente la geografía el curso de los ríos trayéndonos las semillitas y volviendo a germinar en esta zonas los pájaros y tantas tantas cosas tantas costumbres que por ahí ni siquiera sabemos de dónde vienen porque yo leía un rato hoy antes de venir porque tengo un rinconcito acá de culinario el origen de las tortas fritas por ejemplo gustavo escúchame las tortas fritas según lo que estuve leyendo hoy nacieron en arabia y en bueno y ahí fue después con la invasión de los moros a españa y en españa y ahí se fue se fue modificando la un poco la receta pero en definitiva nosotros tenemos también una invasión cultural inmigratoria importante entonces tenemos un montón de tradiciones que ni siquiera sabemos de dónde no absolutamente yo mencionaba al profesor rossi a quien estimo y respeto muchísimo cuando él nos habla de que miles miles de años atrás la gente empezó a llegar y muchos ya estaban y bueno que los que llegaban que traían traían los suyos su conocimiento su cultura su costumbre de la misma manera que miles de años después y mucho más cerca en este tiempo nuestro llegaron los italianos a nuestra región los alemanes a otra zona los rusos a otra zona y que trajeron y que trajeron los suyos su cultura su tradición su música su arte y aquí se fue nos fuimos mezclando yo soy vasco pero amalgamando pero pero claro pero mi país no es el país vasco no por supuesto el país es la argentina y gustavo y a eso tenés que sumarle no hay ninguna duda y a eso sumarle toda la influencia de la américa no a través de la que acá de juju y de salta no pero por supuesto incluso de los de los de los pueblos originarios que tenemos exactamente nuestra región exactamente por eso por eso está bueno está bueno por ejemplo la decisión de que el 12 de octubre no se celebre el día de la raza sino que sea el día de la diversidad cultural porque ahí está la cosa esa diversidad cultural de la que nos hemos enriquecido y que hoy son tradiciones como te decía recién que por ahí ni siquiera sabemos el origen y que la hemos la hemos tomado como propias no claro es que es que llega un momento que nos pertenecen las cosas nos pertenecen y forma pasan a formar parte de nuestra identidad de nuestra cultura de nuestras costumbres de nuestras costumbres de nuestras cosas sin ninguna duda es así y vos fijate cuántas cuántos inmigrantes se acriollaron verdaderamente en la argentina no absolutamente algunos más que otros pero pero la mayoría hasta hasta vestía los atuendos las pilchas gauchas no por supuesto que era así por supuesto que fue así y vos fijate que nosotros tenemos yo digo que los límites geográficos los pusieron hicieron algunos hombres sabios en algún momento en algún escritorio y el pueblo puso otros límite no los que por lo más inteligente pero si nosotros cruzamos el uruguay nos encontramos en la misma vida la misma costumbre todo lo mismo que acá tal cual el mate sí sí claro porque algunos vinieron que se yo como en mi caso le digo mis ancestros llegaron de desde el país vasco llegaron a uruguay primero claro en el barco y allí se vinieron en un carro con cuatro huella y dos ruedas a ver si una cosa es loco este a feliciano primero a chajarí después no sabían ni que existían entonces cuál es mi sangre es vasca yo me siento argentino absoluta y totalmente y como decía atahualpa me gusta el aire de aquí ahora que que bárbaro hablábamos con mario hace un rato que estuvimos el fin de semana pasado ahí en la histórica en concepción del uruguay y te juro que no no nos sorprendimos porque si bien acá en arroque por ejemplo hay hay algunos chicos que bueno sobre todo no las escuelas impulsados y no impulsados por las profesoras que le dan inglés se visten se visten por el para el 30 de octubre o el 31 de octubre para halloween que se yo pero lo que fue el domingo en concepción del uruguay en la histórica nos impactó un evento realmente nos impactó y yo no para la edad adolescentes las plazas llenas vestidas de brujas de calabaza y la verdad que a nosotros nos entristece bastante este tema como lo vemos que ahí está la lucha que hay que dar como bien decía nuestro querido amigo el surto martínez la lucha es despareja pero hay que darla y de hecho uno la está dando ustedes la están dando con este programa entonces hay mucha gente que la da a la lucha pero es difícil es muy despareja es difícil y no hay políticas de estado tampoco convengamos que no hay un mandato desde el estado para preservar nuestra nuestra cultura nuestra identidad estos programas que que nosotros por por pasión más que nada y por y porque bueno por esfuerzo por esfuerzo pero las estados no te están apoyando no hay política de estado y además este no de ahora de hace tiempo y además gustaba anoche veía la tv la tv también y increíble con el tema caldo no sé qué piensan ustedes pero a mí me parece que toda la enseñanza este tiene que cambiar y hay que empezar al revés tenemos que empezar a enseñar lo nuestro desde aquí no esperando que desde buenos aires nos manden no sé qué cosa entonces aprendemos que lo es el imperio romano los griegos que después lo vamos a estudiar también pero el consejo general de educación nuestro tendría que imponer un plan de estudio donde se priorice lo nuestro cómo puede ser cómo puede ser que aquí no se enseñe no se enseñan nuestros poetas nuestros músicos nuestros artistas nuestros cultores nuestros escritores primero 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 además nuestros grandes personajes que vivieron aquí al mucho antes que nosotros hicieron una trayectoria como puede ser que nuestra región no se sepa no se conozca no se enseña en la escuela quien fue pablo de la cruz por ejemplo que fue el único guaraní que llegó al general la lato vivió acá al mandizobí y bueno pero 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 no y no me hablar gustavo de linares cardoso y la enseñanza de la del ritmo y danza de la chamarrita No, yo creo Incluso, fíjate vos Digo, debería ser Obligación en la escuela Uno lo hizo porque era Profesor de música, uno lo hacía, tengo colegas Que lo siguen haciendo, pero en general No se hace, porque como no hay obligación No se hace, y eso Sería obligación hacerlo Claro, pero lo que pasa es que Tampoco le podemos pedir al docente Que lo haga Así porque sí No, lo que pasa es que no está la currícula de su gusto Le tiene que tirar los elementos El espacio Y pagarlo un poco mejor Eso va más allá de la cultura Entonces Vamos a A pedirle A exigirle al Consejo General de Educación Que haga variaciones Absolutas En lo que En lo que respecta a la enseñanza De lo nuestro Sí Es así, Gustavo Pero bueno, uno Como decíamos recién Intenta Por ahí Intenta Lo hemos hablado Con gente que está en Cultura de la Provincia Con gente que está en Educación Y Y también tienen resistencia Los funcionarios que están en esas áreas Cuando quieren Introducir en la currícula Por ejemplo De cuarto grado En la primaria Que es Entre Ríos Vos le preguntás Hoy hay un chico Cuál es el único marsupial americano Que lo tenemos acá En los gallineros De la Roque Y no saben Qué es la comadreja No saben Cuando canta un pajarito No saben cuál es Al voltero Después no tienen ni idea Cuál es el pajarito Que está cantando Y no es culpa de los chicos Y no es culpa de los niños Que celebren Halloween Y no Y no El día de la tradición O el día de la chamarrita Hay una línea Hay una línea Sí, sí Es profesa Digamos Globalizada Para que esto pase O sea No es sin querer Vos sabés que pienso Incluso Vos mencionaste El día de la chamarrita Y yo pienso Que el día de la chamarrita No tiene que ser así No tiene que ser el día de la chamarrita Tiene que ser el día de Linares Cardoso Claro Porque Entonces Vamos con Linares Después vamos a ver los ritmos Porque de última Los temas que más se difunden De Linares No son chamarritas No 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 Entre Riano por ejemplo Cación de Cuna Costera No, Cación de Cuna Costera Es universal Entonces Vamos con Linares Y después Después de Linares Vamos a la otra A la otra punta A la nuestra A nuestra zona Entonces vamos con Don Aníbal Sampallo ¿No? Y después vamos con Don Víctor Velázquez Y después vamos a rescatar Empezar a rescatar A los escritores Este Cuando vos mencionabas A Paniza ¿No? Entonces Sampallo Él escribió algo A Paniza Fantástico Alguna vez me contó Don Aníbal Sampallo Claro Que se conocieron En 1950 Cuando Paniza presentó Su trabajo sobre artigas En Montevideo Y él estaba allí Y él estaba allí Bueno, se hicieron amigos Muy amigos Entonces Tienes Un poema allí Para desarrollar No solamente para decirlo O cantarlo Sino para desarrollarlo ¿No? Este Pero claro Ahora Dale al maestro Herramientas 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 Claro, claro Gustavo Si no, ¿Cómo llegamos a los pibes? No Si no llegamos a los gurises Estamos muertos Y son los mejores disparadores No los gurises La figura de José Hernández Tu reflexión Con respecto a Bueno De su obra Pero más allá ¿Qué es lo que nos ha dejado? Porque vos decías Que No solamente se trata Del Martín Fierro Por supuesto Que no solamente se trata Del Martín Fierro Pero también tenemos Que considerar Que fue un hombre Claro No, no Con sus aciertos Y con sus errores No, no, no Con el bronce Es Y después Hay En la carta Que le manda López Jordán Queda evidente Que Allí Lo que él Pretendiera Era matarlo A Urquiza Bueno Pero Esa carta En sí mismo Necesita Un análisis Profundo Con el tiempo Necesario Y con las distintas Opiniones Porque hay que Ubicarse en aquel Momento Claro El hombre Y su tiempo En aquel momento Claro, claro Ahora No No fue Hernández Así Impoluto No Fue un hombre Un hombre con sus errores Claro Por supuesto De eso se trata Fue un hombre Él tenía Él era Él Por ejemplo Era Su pasión Por el gaucho Por el hombre Del campo Pero también Era crítico Del indio Del aborigen Y era crítico Del negro Pero Pero A vos Encontraste En algún escrito De Hernández Que aplauda A los charrúas A los guaraníes Yo no leí nunca No, no Para nada Por eso lo decíamos Por eso digo Que La tradición Este Con Fierro Fantástica Pero Si Hay Que ver Con nuestra tradición Y no solamente El Martín Fierro Que es Colincho Para la tradición Colincho Para la tradición Colincho Me suena enterriano Colincho Sobre esos vocablos Que también tendríamos Tenemos vocablos Mirá que hay vocablos No Changui No Vamos a darle un changui En la pelota Que son parte también De la tradición Claro Este Este Porque Si nos quedamos Con el Es que si nos quedamos Con el Martín Fierro Acotamos Demasiado La cosa Claro Así es Así es Y paso las madrugadas Buscando un rayo De luz ¿Por qué la noche Es tan larga? Guitarra Dímelo tú Dijo Shupaki ¿Cómo no decírselo A un excelente guitarrista Que Gustavo? Gustavo Tendríamos tanta tela Para cortar Tela para cortar No va a ser No va a ser la última vez No, no, no Que llamemos Porque nos enriquece mucho Esto de intercambiar Con vos Y con otra gente Que convocamos A este escenario Imaginario De cielos De provincia Para seguir A seguir prendiendo El fogoncito Acá Desde el sur De Entre Ríos Te agradecemos Un montón Esta intervención Un beso a Graciela La saludamos A Graciela Castro Bañasco Gran cantora A la Castro Bañasco Sin ninguna duda Es gran cantora Gran cantora Es una de las mejores cantoras De Entre Ríos Y que bueno Nos deleitamos Ahora vamos a compartir Un tema de ustedes Dos temas O dos temas de ustedes Para que la gente Empiece Empiece a abrir Esa orejita Y a ver Que en Entre Ríos Tenemos En Entre Ríos En el Río La Plata En esta zona En la región del Guarán Como dice Damián Lemes Artistas Para hacer dulce de leche Y no necesitamos Contratar Que no es un invento Que no es un invento No Mirá si tenemos ¿Viste? No sé si tenemos Algo inventado Acá en la Argentina Pero bueno Gustavo Te agradecemos Un fuerte abrazo Un saludo Para todos los amigos De Chajarí Y el programa Queda colgado Después en Youtube Así que te lo vamos a pasar Para que lo querés Compartir Y si quedó Alguna deuda En Chajarí Y bueno Páguenla ustedes Después nosotros Vamos a andar por ahí Bueno Ustedes tienen que venir Por acá Primero Y después nosotros Vamos a ir para allá Bueno Compramos guitarras nuevas Ahora estamos estreñando violas Así que estamos Con todas las ganas De cantar Abrazo Un fuerte abrazo Muchísimo 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 El llamado Y que me hayan permitido La participación Y hablar de estas cosas Que uno las habla siempre Y que se mezclan tanto Porque siempre Los tiempos son cortos Y entonces Este Pero es para hablar Eternamente Y si Si tenemos que rescatar algo Si tenemos que sacar algo En limpio Vamos al Consejo General De Educación Y vamos a las escuelas Como no Exacto Y ahí puede llegar a haber algún cambio Un fuerte abrazo Un abrazo grandote Muchas gracias Hasta la vuelta Hasta la vuelta Chau 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 Cielos de provincia Historias hechos Y personajes Un amigo De Chajarí Gustavo Surt Un amigo Un cultor Radicado Gran guitarrista Bueno Yo lo conozco Desde que era chiquita Y él también Era chiquita No tenía el pelo blanco Bueno Ahí estamos Y nos vamos con las músicas de ellos Graciela y Gustavo Tenemos Regreso Pitanguero Y antes tenemos De oficio Tropero Dale Me encanta Graciela y Gustavo En el escenario imaginario De cielos De provincia Sol Lluvia Camino verde Se vino frío El agosto Tal vez Su trazo Recuerde Allá Por el paso Angosto En todo pueblo Ha quedado De Goya Perugorrilla Por sauce Por sauce Por empedrado Comentan Sus correrías Anduvo Anduvo por mil caminos Y nunca fue una creencia Fueron creciendo los hijos En tantas tropas En tantas tropas En tantas tropas de ausencia La vida Le dio distancias Le fue quitando ternura Pueblero Camarada, quedó su historia por las picadas. Camarada, quedó su historia por las picadas. Fueron pasando los años, el llanto creció, pueblero. Señor del hablar callado, cacatí norte adentro. Lo vieron pasar cansado con los sueños polvorientos. Volvieron las colondrinas, verano lerdo en corrientes. Las aves no son las mismas, no queda la misma gente. Del sueño llegó febrero, los sueños se hicieron viejos. El santo creció pueblero, el hombre quedó en el tiempo. Viejo tropero por cuarta loma. Bien tempranero, el sol se asoma a su memoria. Don Camarada, quedó su historia por las picadas. Don Camarada, quedó su historia por las picadas. Este machete blanco de luna y sueños despunta la neblina del matorral. Y en cada chicotazo la paja braga Me descarna los años con su metal El monte sabe madre que buscó un ángel Que usted mandó por leña para el focún Y en la sangre globosa de las pitangas Se quedó para siempre mi corazón Compañero pitanguero, en el abra espérame Que en la fruta diminuta duerme pura mi niñez La tierra está caliente de viento norte Con voz de palo seco el mangangal Que es la fruta iterante de los panales Borracho de dulzuras del pitangal Mándeme al monte madre para ese tiempo En que el almíbar cuerda como un rubí Que en estas siestas largas de gestos lerdos Quiero encontrarme a solas con mi gurí Compañero pitanguero, en el abra espérame Que en la fruta diminuta duerme pura mi niñez Mándeme al monte madre para ese tiempo Que en la fruta diminuta duerme pura mi niñez Es triste dejar sus pagos y largarse a tierra ajena No nos abandone En esta estación la identidad nacional es nuestra invitada especial Siga compartiendo la mañana de Cielos de Provincia Una propuesta cultural Y Cielos de Provincia que gira a través del 89.9 Radio Municipal La estación desde La Roque, Entre Ríos Al país y al mundo Vaya a saber uno a donde estamos llegando Celia Desde ECO lo van a estar escuchando ¿Si? Si, si Bueno de Mendoza, de Paraná, de Santa Fe Uy si, de Paraná nos está escuchando el Tequi Si, querido amigo Con su amigo Gilardoni Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Si, si, los conozco a los Gilardoni, paleteros Así que ellos estaban haciendo un trabajito Y con la radio ¿Qué trabajo estarán haciendo esos tipos? No se Pero bueno Saludos para Sergio, querido Tequi Gran basquetbolista Gran kinesiólogo Gran basquetbolista Desde ya le digo a Tequi que tengo una nota Que después se barre en la mesa Ya lo anticipamos Bueno Este Estuvimos dialogando días pasados circunstancialmente Por esas cuestiones de la vida Con la esposa de Finito Germán Finito Germán fue Fue y es una leyenda del basquetbol argentino Fue el hombre más alto de la Argentina Es En los años 60, 70 Porque vive Vive Si no, es por supuesto Claro, claro Más alto dije Si Ahora hay gente más alta Pero en esa época Finito Germán Medía 2 metros 60 No 2 metros 2 metros 11 Perdón 2 metros 11 Si Era un gigante Si, si Yo lo vi en Paraná Una vez Una cosa impresionante Y seleccionado nacional Bueno Reconocido por Ginovili Por todos los grandes El jugaba en la época de Beto Cabrera Que era otro Ginovili De Bahía Blanca Un genio también Y bueno Y alguna vez Ginovili le dijo Nosotros estamos acá gracias a ustedes Y le dijo a Finito Germán Fijate como lo tienen arriba los basquetbolistas Porque fue un tipo que abrió puertas Él terminó jugando en Brasil Exacto Viviendo en Brasil Y le abrió puertas a otros basquetbolistas O sea Un pionero del basquetbol nacional Uno de los grandes Va a estar también acá en historias, hechos y personales Misionero Es de nuestro litoral Sí, sí, sí Y vive en Misiones De la zona del Guarán De la zona del Guarán Sí ¿De dónde salió alto? Tan alto le vamos a preguntar cuando hablemos con él Vaya a saber Por las dudas no le pregunté Porque no nada de esa Finito Germán Finito Germán Bueno, los apasionados del deporte saben de quién estoy hablando Bueno Sí Tenemos algunas noticulturales Noticulturales, le vamos Dale El nacimiento de un libro siempre es un hecho que emociona Llega el boliche de Impini Las historias de la pulpería Impini Memorias de Jorge Impini La presentación será en la pulpería Como debe ser Presentación en la pulpería Mañana Mañana 7 de noviembre A las 11 horas Con entrada libre y gratuita El libro estará presentado por Daniela Churruarín Escritora Copoblana Y Nicolás Darchez Muy bien Todos invitados para esta presentación del libro También le quería contar Dale Que Larroque ya tiene bandera propia Sí, un ganador de la bandera Uno no Los que presentaron Son varios Son varios Los chicos que integraron No, hicieron el grupo de la bandera No, yo ya sé Pero hay un ganador Se dice un ganador Es una bandera Es una bandera O seleccionada Claro Hubo, según este Acá Cultura de Larroque Dice que hubo 60 propuestas En total De las cuales Solo 4 Cumplieron con el reglamento Claro Pero había un reglamento que cumplir Y muchos no lo cumplieron Entonces, bueno Bueno Para eso también hay reglamento Que descartaron Claro Esas otras 56 propuestas Se quedaron con 4 Y un jurado Sí Que estuvo integrado por 12 personas Sí De las 16 invitadas Sí Incluyendo representantes de instituciones Que poseen bandera de ceremonia Sí Y de la sociedad civil Sí Y dueños en la temática Juraron y eligieron La bandera que nos va a representar Sí, sí, sí Que será presentada oficialmente El primero de diciembre En el día del aniversario De nuestro pueblo Sí Y el proyecto elegido Fue elaborado por 4 jóvenes de la Roque Juan Pablo Guari Augusto Lonardi Natalia Romani Y Alejo Tafareno Bueno, felicitaciones a todos ellos Y además Es una linda bandera Y además, bueno Ahora nos emparentamos con Irasustra Que ya tiene su bandera Claro Usando la imaginación de la radio Le cuento que La bandera tiene Como sol Un oso de bandera argentina Como sol Tiene La imagen El emblemático Tren El ferrocarril Tiene los colores verdes Abajo La parte inferior A ambos lados Y tiene como una V Con el color rojo Del federalismo Así que bueno Está muy bonito El diseño Y va a lucir seguramente En todos los actos Oficiales Y va a flamear Junto a la bandera A partir del primero de diciembre Y entre Rihanna El primero de diciembre Usted golpea nomás Que no sale nada En el micrófono Claro, perdón Nico Reteme Se ríe Nico Nico le está haciendo así Es la euforia Bueno La biblioteca popular Juan Bautista Alguerdi Usted sabe que tiene Su sitio web Lo vamos a reiterar www.biblioteca-jba.ar Reitero www.biblioteca-jba.ar Y ahí vas a encontrar Toda la información De la biblioteca De la comisión directiva Noticias Obras digitalizadas De nuestro acervo cultural Catálogo digital De nuestros libros Y todas las formas De contactarse además Y hágase socio De la biblioteca Claro Y también del hospital Del hospital Que renovó su Su cooperadora No, se llama Asociación Amigos Amigos De la hospital Asociación civil Exacto Asociación civil Amigos del hospital San Isidro El Salvador de la Roca Bueno Que digo que siempre Hay gente Voluntaria A mantener Las instituciones Intermedias Y las instituciones Que le dan vida Y las cooperadoras De la escuela Por ejemplo Totalmente Bueno Le quiero decir Que el primero Y el dos Fue el día de los santos Los muertos Respectivamente Así es Celebridades religiosas Pero que se transformaron También en tradicionales En alguna época Esas dos fechas Eran feriado Y bueno Ya vamos a tener Algún relato De alguna gente Con más experiencia Como dice Gustavo Sur No viejo Sino con más experiencia Con más experiencia Que nos va a contar Qué pasaba en la Roque El día de todos los muertos Bueno Era una celebración Muy singular Por eso Que se ha perdido Pero que existió Existió Bueno y el primero El primero de noviembre También celebramos El natalicio De nuestra De nuestra Tan nuestra Tan nuestra Tan orgullosamente nuestra María Esther De Miguel Que en este momento Se está presentando Un libro En la Casa Museo Que nos donó Sí De la autoría De Daniela Churruari Ahí está Bienvenidos a las crónicas De María Esther Y ya está La edición Número 208 Del Tren Sonal De la revista El Tren Sonal Por la integración De los pueblos Es una bellísima revista La única revista Cultural que tiene La provincia de Santa Ríos Donde están Todos los pueblos Desde Desde Ibicuí Hasta La Roque Todos Paraná Ibicuí Víctor Están Todos los pueblos Están Las noticias Culturales Hay fotografías Espectaculares Hay Este Hasta Hasta letras Y partituras De 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 canciones Hay así Para que te den una idea Es excelente La revista El Tren Sonal Por la integración De los pueblos Ya está La edición Número 208 Y se la quiere Adquirir Para su biblioteca Porque es una revista De biblioteca La puede adquirir A Cielo Vergara Se contacta Con Cielo Vergara Ella es la distribuidora De esta Hermosa Revista Algún Bueno Ya lo dije Hoy a la hora 20 Coral La Roque 21 Ah A la 20 viajamos Sí, sí, sí Viaja a Coral La Roque ¿A dónde? A Gualeguay Al encuentro Coral Que afortunadamente Bueno Nora Ferrando Secretaria de Cultura De ahí De Gualeguay Y directora Del ensamble Juan Sebastián Se animaron A hacer el encuentro Coral A reponer Ese histórico Encuentro Coral De Gualeguay Pero esta vez Con solo tres Agrupaciones La agrupación Coral Sol del Carmen De Nogoyá Dirigido por la Directora Patricia Farías El ensamble Juan Sebastián Dirigido por Nora Ferrando Y nuestro Coral La Roque Municipal Dirigido Por nosotros Muy bien Así que saludo A todos los coreutas Que nos están escuchando Se están pinchando Que se están haciendo La planchita Arreglándose las uñas Porque bueno Se están haciendo La toca Es toda Es toda Una fiesta Volver a cantar Y algunos Que van a inaugurar El canto hoy Muchos van a debutar Muchos van a debutar Sí señor Bueno Jacques Cousteau Dijo alguna vez No se debe confundir La verdad Con la opinión De la mayoría Sabias palabras Le ponemos ritmo A la mañana De nuestro cielo Con la música Del litoral El chamamé amigo Vámonos De la madrina Relinchando a su manada Guardamontes Espinados Por tus chañares Y talas El trino De tus orzales Santifica Tus mañanas Taconear De un zapateo El remanso En tus aguadas Un zapuca Y pecho Adentro Le abre Puerta A tu alma Gaucha Y un chamamé Montielero Que anda Nombrando Mi patria Si Su ¡Gracias! 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 Abriendo y cerrando decía Rablito Barbosa y anteriormente nos decían Alma de Montiel, el Guasuncho. Y también en el marco de historias de yo y personaje, una historia y una reflexión, una opinión de este querido amigo periodista larroquense, que es Daniel Tirso Fierro Tocelia. Con respecto a la figura emblemática, por cierto, de José Hernández, el creador del Martín Fierro. Pero decía recién Gustavo Zurno que no está acotada la identidad con solo la figura del Martín Fierro y la de José Hernández. Por eso hoy traemos dos miradas. Dos miradas diferentes. Una de Gustavo Zurt y ahora tenemos la mirada de Daniel Tirso Fiorotto. A ver qué dice Daniel Tirso Fiorotto, lo escuchamos. Dale. Hola amigos, hola Celia, hola Mario, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar ahí en Cielos de Provincia. Y esta vez para recordar dos fechas que son muy nuestras, muy del corazón, ¿no? El 10 de noviembre, Día de la Tradición, en recuerdo del nacimiento de José Hernández, ¿no? Y el 8 de noviembre, ahora cerquita, el Día del Desbande de Toledo. ¿A qué me refiero? Recordamos los desbandes de Basualdo primero y de Toledo después de miles de entrerrianos que no querían ir a combatir al Paraguay. Que consideraban que los paraguayos, las paraguayos son hermanos nuestros, no enemigos. De manera que desertaron, es una deserción patriótica, ¿no? Evitando el fratricidio, la matanza entre hermanos. Bueno, aquellas personas que se negaron a combatir al Paraguay, y entre ellos había trabajadores, había campesinos, había mujeres y hombres, también intelectuales, uno de ellos fue José Hernández, Oligario Andrade, ¿no? Y otros que, Guido Hispano, es decir, que combatieron al gobierno centralista porteño que se había aliado al esclavismo de Brasil para combatir al Paraguay. Bueno, ellos, José Hernández, entre ellos, fue llamado yervócratas, fueron llamados yervócratas, pero miren ustedes, yervócratas, paraguayistas, yervócratas. De manera que aquellos que se desbandaron, que desertaron, son los yervócratas. Miren qué insulto del centralismo porteño contra los provincianos que preferían la paz y la amistad y no la guerra, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros hoy podemos tomar como un calificativo nuestro, una cualidad nuestra de ser yervócratas, ¿no? Partidarios de la yerba. ¿Y por qué? No solo porque somos, con los orientales, los uruguayos, las familias que más tomamos mate en el mundo, ¿no? Sino porque el mate representa una relación directa del ser humano con el entorno, con la naturaleza, con el árbol, con los ciclos de la vida, con el suelo, el agua, y expresa la amistad entre seres humanos y con el resto de la biodiversidad. El mate es una tradición, el mate es una tradición. Así que nos llamaban yervócratas, ¿no? Y nosotros consideramos que el mate es una tradición, una de las tradiciones como podría ser la armonía del ser humano con la naturaleza, la complementariedad de las especies, ¿no? De las personas entre sí y con el resto de las especies, los árboles, las aves, ¿no? En fin, los peces. Fíjense la vinculación de las dos fechas, ¿no? 8 de noviembre, el desbande por la patria, por la patria grande, y el 10 de noviembre, el día de la tradición. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque celebramos la tradición y al mismo tiempo, en homenaje a José Hernández, autor de Martín Fierro, que es la tradición en sí misma, por la recuperación de la figura del gaucho, del criollo, a veces nómade, ¿no? Y libertario. Pero al mismo tiempo, un José Hernández que en la obra máxima, en Martín Fierro, estigmatiza a las culturas ancestrales, ¿no? Y afroamericanas. ¿Qué cosa, no? Qué contradicción este, qué absurdo, ¿no? Es decir, el día de la tradición nos olvidamos de las tradiciones, de las fuentes de las tradiciones que nos vienen de charrúas, de guaraníes, de chaná, de quechuaimaras, de mapuches, en fin, ¿no? Y esto obedece a toda una tendencia política de aquel momento, una tendencia racista, que vino con la invasión europea, y después se expresó acá en el siglo XIX con Juan Manuel de Rosas, matando aborígenes, con Sarmientos, que mandaba a matarlos desde niños, matar a los aborígenes, guaraníes, mapuches, desde niños, para que no infectaran la raza noble de los blancos. Este es Sarmiento, ¿no? Roca, Avellaneda, y después, más adelante, bueno, Alberti, racista también, y más adelante José Ingeniero, por ejemplo. Es decir, por derecha, por izquierda, podríamos decir, el racismo argentino ha hecho estragos, ¿no? Y continúa hasta el siglo XXI en que se expresa de una u otra manera ese menosprecio de un Estado organizado a la manera de Europa, ¿no? Menospreciando, como decimos, las culturas, las etnias nuestras, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que celebramos el 10 de noviembre nuestras tradiciones, celebramos a José Hernández, también marcamos, con espíritu crítico, estas paradojas nuestras, no tan argentinas. Bueno, los despido hasta otro día y celebro que siga adelante Cielos de Provincia. Chao. Ahí está. Una opinión, una mirada totalmente diferente y una... Pero es lo que decíamos con Gustavo Sur. Hombres de su tiempo, con sus virtudes y sus errores. O sea, las tenía José Hernández, claro que las tenía, pero tenía una educación europeizante también. Errores que pagamos caros. Y los pagamos caros durante años. Siglos, siglos. Y los errores que están cometiendo y estamos cometiendo en este último siglo, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros billetes. El ambiente, la naturaleza, el desmonte. Totalmente, totalmente. La verdad que privilegio hoy en este programa haber tenido la clase de Gustavo Sur y el aporte tan valioso significativo. Dos estudiosos. Estudiosos, como decías vos, periodistas, periodistas. Sí, sí. Te quiero contar que el viernes pasado en el marco de la noche de los museos se hizo en la sala de teatro Padre Paoli una muestra de fotografía de aves Atidio Sergio Tafarel que ha retratado con su ojo avesado, con su agudeza y con su también herramientas de fotografía y con tanto estudio porque se ha puesto a estudiar mucho, mucho, para lograr las imágenes que logra en el momento que logra. Les decimos a la gente que todavía están expuestas en la sala de teatro. Está toda la semana. Así que, bueno, son como 48 obras de pajaritos de la zona que ha retratado acá en el Corralito, en los Geli, en la zona de la ruralidad. Sí, pero unos pajars espectaculares. Maravillosos, cada uno están con su nombre y también queremos decir que el viernes, en el momento que se abría acá la muestra que también tuvo la simpática presencia de dos bonsais hechos por Renzo Farabelo, una técnica oriental muy, muy significativa. Sí, es muy cuidado. Un ombú y un jacarandá y también había una fuente como, bueno, como ley motivo porque el motivo era el agua y todo lo que también implica tener agua dulce, ¿no? De los chicos de la escuela y también hubo una participación de gente con fotografía de cursos de agua que hubo dos ganadoras que después lo vamos a decir en otra oportunidad, pero hubo dos premiadas con esa participación. El viernes en la ciudad, en el pueblo de Unquillo, provincia de Córdoba, Sergio estuvo participando de la presentación de un libro homenaje a Tito Narowski, uno de los ornitólogos y fotógrafos más famosos de la Argentina, un libro que no sé la cantidad de páginas que tiene, pero en una de ellas están cuatro obras de Sergio, así que, bueno, lo felicitamos por este medio, por estar participando de esa importante edición. Y a la Secretaría de Gestión Cultural y Educación por exponer estas obras. Esas obras que rescatan este artista, ¿no? Y que creemos que uno de los únicos fotógrafos que capta aves y que tiene no sé qué cantidad de especies, pero más de 100 seguro captadas especies entrerrianas. Sí, pero además lo que decía Silvia, no es solamente sacarle una foto al pájaro, sino en el momento exacto de lo que está haciendo en ese momento el pájaro. Tal cual. Y el ave. Tal cual. La verdad que... Lo está comiendo o está... Maravilloso. Visiten esa muestra. Es un ojo clínico. Visiten esa muestra en la sala de teatro Padre Paoli que... Entrada al libro. Van a dejar van a quedar maravillados con esto, ¿no? Bueno, ¿tiene algo más? No, creo que le iba a decir porque vamos a estar ya en el momento del sábado que viene hay un segundo curso sobre el patrimonio histórico de la zona organizado por Cultura de la Roque y creo que viene una universidad no sé si es Agronomía de la UBA. ¿Segundo o tercero? El segundo de este patrimonio cultural histórico es el segundo así que bueno ojalá puedan participar porque son cosas que nos enriquecen que nos que nos hacen tomar contacto con con nuestras cosas y nos concientizan nos concientizan para para cuidar para dar el valor para el valor que tiene que tener recuerden la edición 208 ya gira por la Roque el tren zonal por la integración de los pueblos es la única revista cultural que llega que llega a nuestro escenario imaginario de Cielos de Provincia vamos con la música después nos venimos con la despedida vamos con la música el chamamé litoral señores dale guach y la кому no 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 ¡Gracias! 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 Canta el Aloncito Gauchos a orillas del Tajamar Y perdura en sus orgeos el alma tradicional Andando por los caminos suelo escuchar su cantar Y alegra con su presencia los ranchos del litoral ¡Gracias! 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 Con Teresa Parodi Precioso Con eso nos vamos bien, ¿sabes este Nico? Nico está atento, una cosa impresa Bueno, te aclaro que me dice acá Tilio Sergio Teipón Que las fotos son siete de él En ese libro que hay más de 700 imágenes de aves Y que por ahí hay que darle un poquito más de difusión Para que la gente visite La muestra acá en la sala de teatro Que está abierta todas las tardes Así que el que quiera visitar y observar Esta muestra de fotografía de aves En la sala de teatro están expuestas muy bellamente Y con muy linda iluminación para poder apreciarlas Bueno, un saludo a la gente agroveterinaria El Pingo, a Tierra Agreda Sociedad Anónima A Fioroto Agro Servicios, Lalita A Fademi, Fabrica de Baterías A Óptica Visión, a Dacapo Queridos amigos de Concepción Uruguay Celia Sí Instrumentos musicales A Liguito Guillermo A Pollería Uno que está cumpliendo el aniversario más de vida Señor, sí señor La Casa del Holandés, queridos amigos y vecinos A Leo Finn, la fábrica de Politileno A Bande Constructora en La Roque A Bertinetti Servicios Sociales A la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad Corralón los Mil Colores También a B.I.G. Frutería de la Verdullería de la Pauletti B.I.G. Frutería y Verdullería, ¿cómo va la calle ahí? Eh, va, va viento en popa Ya, ya dentro de poquito se puede arrimar bien hasta la verdulería y no sabe Y si yo le digo Y si yo le digo Y chucu, 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 chucu ¿Qué dice usted? Es el libreriejito Es el libreriejito Son los sonidos Puesta el aire en escena Gracias Celia Bueno, gracias a ustedes A todos los oyentes que se están arrimando Cada vez somos más, ¿eh? Cada vez somos más Así que Y estamos comunicados Muchas gracias Muchas gracias por confiar en esta propuesta Exactamente Y nos vamos a ir con Nahuel Con Nahuel Penisi Celia Che, y no Me, me, me Me he quedado con el rinconcito culinario Pero ya tengo ahí dos Dos en la gatera Porque cuesta convencer, ¿eh? Cuesta convencer Dos o tres tengo Así que No es que no Que desapareció Me la enseñó mi abuela Hoy les iba a contar yo La receta de las tortas fritas Pero parece que vamos a tener Una cocinera que nos va a contar El sábado que viene La receta tradicional De las tortas fritas Y siempre vuelve esto Chau Celia Y nos vamos con Algo de Martín Fierro Lo que pinta este pincel Ni el tiempo lo ha de borrar Ninguno se ha de animar A corregirme la plana No pinta Quien tiene gana Sino quien sabe pintar Toma ¿Eh? Así pasó Cielos De provincia Chau, chau Hasta el próximo sábado Y nos vamos Para Josélo ¿Eh? Nahuel Penisi Saludos Teresa Parodi Pescador de Paraná Chau, chau Pescador de Paraná